Aún man sostiene, pelota que abre hacia la derecha, casi se le va a Daniel Angulo, estaba, atención, Daniel Segura, más bien Daniel Segura, tiro de esquina, San Francisco limitada porque somos un equipo, Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor, vas por la piel del rodillo, se descompone Arbolito. Es que él piensa que no es de esquina, pero sí es de esquina, y el balón había traspasado la línea que determina la terminación de la cancha, y claro, ahí es tiro de esquina bien sancionado por el juez de línea número uno, Ricardo Baren. Se enojó, pero de a de veras Arboleda, vamos al tiro de esquina para Muchuruna, que está igualando uno por uno, Daniel Segura para levantar el número 20 que ingresó hace ratito a la variante, junto con Bauman y González. Señoras y señores, el micrófono de Radio Centro, la radio de toda la vida, presente en Echa Leche, en el sector de Aspachaca, el centro que va, esperaba armas y se le va la pelota a Dos Santos. El saque de arco le pertenece a técnico universitario, saque de puerta, Cusquihuasi limitada, crédito efectivo, productivo, textiles, gramos, atención, calidad y garantía a otro nivel, Jorge Humberto Villaruel pida la mejor. Y la mejor batería es Kaiser, la campeona de las baterías, y no se olvide, llegó el al new Hyundai Creta. El sumo se equipa en nuestro cemento alto, amplio y cómodo, llévate con entrega inmediata, con 10 años de garantía, 160 mil kilómetros. Hyundai Creta, disponible en todas nuestras agencias, Antinamotors, Hyundai, en el centro del país, en Ambatorio Bamba y Latacunga. Estudio Jurídico Pérez y Abogado, Respuestas Jurídicas Integrales, asesor evento a instituciones públicas y privadas. Contamos con profesionales especialistas en lo jurídico, Estudio Jurídico Pérez, Abogados Marieta de Ventimilla, frente al Mercado Central, segundo piso de Comercial Pérez. Ahora con atención en Quito, Guayaquil, Perideo Puyo y también estamos en Latacunga. Me cuesta ubicarle al profesor Eduardo Tufiño, pero en alguna parte de este escenario deportivo, está disfrutando junto a la familia de este encuentro. Señoras y señores, ataca técnico universitario, Rodrigo Ruiz Díaz, pelota para Maciel, está Maciel, se desmarca, Maciel habilita para la derecha, para Armas, engancha Armas, Armas, atención Armas sigue, Armas que habilita. Malombra Jair Castillo, acude Castillo por la derecha, levanta el centro, ¿quién está? Va sacando esa pelota. Marco Montaño, otro ataque de técnico universitario que no es aprovechado, Diego. Pero qué buena llegada por parte de la representación del técnico en el pivoteo, bien Rodrigo Ruiz, después, ahora sí, se mostró en sociedad el jugador Milton Maciel, también estaba llegando para la habilitación, sin embargo, Castillo, el último a levantar el esférico, lo hace sobrado, al último poste en donde no había hombre receptor. Técnico tiene de estas, a ratos juega bien, a ratos toca bien, pero en la última parte, en la concreción de la jugada, termina errando. Técnico universitario ha vuelto a llegar, pero lamentablemente sin fuerza, la hinchada pacientemente espera en las heladas, aunque el enojo, el disgusto, veo que todavía sigue, sigue aleteando en la cabeza del hincha. Ahora, mire, Muchurruna le hace un favor al técnico, puso a González, y González que hace nada, absolutamente nada, González no es volante de llegada, González tal vez un media punta, no sé, pero González, en esta temporada, absolutamente nada, y Pata tiene el camino, pero expedito, González, uno menos en la cancha. Efectivamente, concuerdo con usted, saque de golpe a técnico universitario, señoras y señores, Walter Chávez, vamos a ver, Walter Chávez, técnico universitario, que hace una buena presentación y Muchurruna de la misma manera, lo habíamos adelantado en el transcurso de la semana, que esto iba a ser bravo, que esto iba a ser duro, desde el comienzo hasta el final, recibe con una pierna y la saca con otra, Jerry Parrales, el balón ya está en la cancha de técnico universitario, se despide al lateral poder, la super camioneta 2024, con la garantía de ambacar, que reclama Salas. Ahora, mire que Muchurruna pone dos arriba, pero ¿quién alimenta? Ya no está Vergés, ya no está Alonso, ya no está Wagner Delgado, ¿lo ponen con González? González no, González no es un abastecedor. Por acá, a un jugador como Daniel Segura, tampoco le pidan que cree fútbol, no, él es de perfil hasta arriba, nada más, hasta la última raya y después sacaron centro, pero no es uno que vaya a tocar, a mostrarse, a jugar para el equipo, para la sociedad, no. Entonces, me parece que ha quedado sin jugadores de creación la gente de Muchurruna. Avanza como avanza, Universidad Indoamérica creando su propia historia. Desde atrás interviene Jorge Pinos, aquí está el ruso Jorge Pinos, ex técnico universitario, ex independiente, ex city, levanta por la derecha, recibe Dos Santos, Dos Santos que comparte, estaba contribuyendo Marco Montaño, perdieron posesión de pelota, el balón es de técnico universitario, cambia de pierna, Milton Maciela vuelve a meter, y él se cruza, Estacio recupera, Estacio recorre, la pelota va para Jonathan Bauman, cae Bauman, ahí falta, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNI Andes, Sindicato de Choferes de Izamba, licencias tipo C y D regular, y convalidado, convalidado, tiro libre, Aurum, estética dental, Diego Sánchez. Es tiro libre a favor del equipo de Muchurruna, y mire que se va a dar una variante, se va a ir, Diego Armas, va a ingresar el jugador Tapier, un poco más de marca, para tratar de no darle ese espacio a Muchurruna, aunque creo que Muchurruna no tiene un armador ahora, pero bueno, son las lecturas del director técnico. Sí, sí, el número 23, Camacho, Camacho, el número 23 ingresa a la cancha, es aplaudido el capitán al momento de salir, y sale Castillo, qué bien que juegue este hombre, Castillo que lo resucitó, Paul Vélez, a la cancha el 61, a la cancha el jugador Jefferson Caicedo. Caicedo irá por acá, por izquierda, él sí maneja el perfil zurdo, y Milton Maciel irá a la derecha para equiparar en las bandas al momento de salir. A ver qué es lo que sucede con las variantes por parte del profesor Paul Vélez. Tiro libre para la representación de Muchurruna. Avanzamos en el tiempo, minuto 37 de la parte final, esto sigue uno por uno. Los goles fueron anotados en el primer tiempo, centro, golazo, golazo, golazo de Baumann. ¡Gol! Este gol es un golazo, este gol es un golazo, en radio centro se cantó. Gol de Jonathan Baumann, marca Baumann, sin dejarla caer en el suelo, le pega con el empeine, pelota adentro, golazo, golazo, hombre nuevo, hombre nuevo, hombre nuevo, hombre nuevo, hombre nuevo. Minuto 37 con 30 de este segundo tiempo, Muchurruna vuelve a pasar adelante en el resultado. Dos para Muchurruna, uno para técnico universitario, estadio cooperativa Muchurruna, Diego Sánchez en radio centro, la número uno. Y la radio de toda la vida, ahora aparece el Muchurruna de pelota quieta cuando decíamos que no tenía esa conexión, bueno, saca otro recurso, la gente del Ponchito, el balón al corazón del área. El balón ahí, bastante complicado para la defensa que se queda sembrada de técnico universitario y llega Jonathan Baumann para pegarle, sin que el balón toque el pasto, de primera intención el goleador. Ahí con el olfato que tiene Jonathan Baumann apareciendo para definir, apareciendo para rematar y para poner la segunda para el Ponchito. Pelota quieta, táctica fija y el que remata es Jonathan Baumann, el número 16, pone la segunda para Muchurruna, está ganando el Ponchito acá en Echa Leche. Bueno, se está revisando la jugada, se está revisando la jugada. Un abrazo para mis amigos de bendita pelota. Están de mantel largo, hoy la celebración de dos de sus miembros en sus cumpleaños, al doctor Luis Rosales y al mundialista Patricio Edmundo Mantilla. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por la huella enorme que van dejando y que siguen dando ejemplo a no solamente a esta generación, sino a las que vean en, a las que siguen llegando. Están observando la jugada. ¿Qué tiempo vamos? Tenemos minuto cuarenta ya de la parte final. Sí señor, minuto cuarenta. El gol llegó al treinta y siete. No sé qué revisan. Dice posición adelantada. No sé si revisan por ahí una falta, un empujón. Y eso es lo que está ahora mismo recibiendo ciertas indicaciones de la gente del VAR. En el VAR está don Mario Giovanni Romero, doña Verónica Guayambo y también el señor Samuel Aro Inca. Los tres trabajando al momento, reitero, no sé si posición adelantada, creo que no. No sé si algún roce, no sé, por ahí. Y entonces eso es lo que se está revisando. Mientras se prepara dos variantes en el equipo del Mushurruna, Juan Cruz Randazzo, el número dos, y también Jason Mina, lo vi al jugador defensa con la camiseta número treinta y tres. Todavía sigue la conversación de Juan Carlos Andrade con Mario Romero, quien lleva la voz cantante en el VAR, la pelota colocada en la mitad de la cancha. Bueno, ¿qué pudo de pronto, qué pueden de pronto estar observando? La posición en el momento de la puntillada final de Baumann, porque no veo otra cosa. Cuando él remata puede estar en una posición habilitada, pero cuando el jugador parte al momento de salir igual del esférico, a lo mejor está adelantado. Eso no más. Según el VAR, posición adelantada. Posición adelantada. Voy a poner una X acá en el gol que le marqué, y voy a ver, sí, señor, es posición adelantada lo que marca el VAR. Tira líneas y con las líneas. Azul, roja, punto. Para descontar, para no complicarse. Ya borraron el gol que lo registraban acá en la pantalla gigante. Siguen uno por uno, uno por uno. La acción de Jonathan Baumann, el VAR ha dicho posición adelantada. Señoras y señores, se juega en Echa Leche, en el Estadio Cooperativo Amucho Bruna Limitada. Estamos desde este lugar de la serranía ecuatoriana, llevándoles a ustedes la información deportiva. Davis Camacho, Camacho participa. El Vispata retrocede, pata, falda. No. ¿Qué pasó? Pero el árbitro no puede hacer eso. Sí, está un hombre de técnico ahí en el piso, pero hay la jugada de progresión ahí, llegando casi a pisar en las 18 yardas. El árbitro para mí se equivoca. Pues sí, un hombre de técnico está en el piso, pero técnico tiene la posesión del esférico y estaba en progresión, haciendo la triangulación, y el árbitro decide parar el juego y le enfría la jugada al técnico universitario. ¿Qué le pasó al jugador? Hubo un roce acá, no sé si es Rodrigo Ruiz Díaz, creo que sí. Hubo un roce ahí, típico, normal, y se va al piso, se queda ahí en el piso, pero el árbitro no debía parar el esférico porque estaba en posición y en posesión del balón el técnico universitario. Bueno, el jugador también se manda lo suyo, hay que llevarlo a Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Estimulación temprana, Jorge Humberto Villaruel pida la mejor. Y la mejor batería es que hay ser la campeona de las baterías, la transmisión de la siel para ser satelital. En Cooperativa San Francisco, apaganos agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, municipios, absolutamente todo. En San Francisco, realiza lo en todas nuestras agencias, desde tu Sanframóvil, o tu amigo Sanframás cercano con San Francisco, lo tienes todo, Speedy, descubre la velocidad y el entretenimiento con Speedy, disfruta del internet más rápido y estable, 100% fibra óptica, junto con el mejor contenido local, nacional e internacional, que solo encontrarás en Speedy TV, llama al 0994505050 y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos, Speedy Internet. Va a sacar la pelota, el arquero de la representación de técnico universitario, ya mismo les doy el paso, saludos a mis compañeros, a Roosevelt Manjarres, Pablo Danilo Ortega, Carlos Núñez Gaibor, saludos cordiales, compañeros, Daniel Flores Paez, hoy juega Macará frente a la representación de Orense, todo por Radio Centro, la radio de toda la vida, está cometiendo la falta, Jefferson Caicedo, el árbitro cerca de la jugada, determina tiro libre para Muchuruna, vamos a los cambios en técnico. Y es para Tarjeta Amarilla, sí es para Tarjeta Amarilla, le doy un anotazo en el pecho al jugador, Marco Montaño, me refiero al amonestado, Jefferson Caicedo, Tarjeta Amarilla, vamos a la última variante, se va del campo de juego, Vicente Torres, tienen que aplaudir la gente, a este muchacho, la verdad que ha hecho un buen partido, muy buen partido, complementario, en el medio sector, y ahí se pone ya en la cancha, William Ceballos, el cañón. Tiempo completo, ¿cuántos minutos va a jugar William Ceballos? Es lo que pregunto, tiempo completo, señoras y señores. El adicional, que deberán ser por lo menos 4 o 5. Ya le están, 6, 6 minutos, ya le programaron la pacarta, aunque todavía no lo exhiben, falta sobre Camacho, cae el payaso, falta, Tarjeta Amarilla para el infractor, registramos la Tarjeta Amarilla, para Jan Estacio, el número 26, de la representación de Ushuruna. Es más bien Segura, el que fue a la marca, el de zapatos, fosforescentes, Tarjeta Amarilla, para el jugador Daniel Segura. Ya se están disculpando, desde la derecha, Tiro libre para la representación de técnico universitario. Se retira Cañón Ceballos, el que le va a pegar, va a ser Carlos Pérez. 6 minutos más le quedan a este compromiso, que arrancó a las 13 horas, 1 de la tarde, con un excelente clima, con sol, pelota, atención, ataca, la pega de izquierda. Davis Camacho llegó a pegarle de zurda, pero no causó efecto, como que faltó un poquito de fuerza. Un poquito de fe, un poquito de fe, claro, llega bien posicionado, para el esbérico, y después en el remate, le falta fuerza, le falta convicción, a Camacho, el jugador, que estaba en la posición de 9, para el remate, pero, que simplemente dio el balón, a las manos de Jorge Pinos. Avanza técnico universitario, como usted avanza, con Oscusen, recibe tus remesas, desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, hay falta, señoras y señores, falta, lanzamiento libre, para la representación, de técnico universitario, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, Uni Andes, Sindicato de Choferes de Isamba, licencias tipo C, y D, regular, y convalidado, e convalidado, tiro libre, aurum, estética dental, da los expertos, en implantes dentales, como Tire, las llantas que recorren, más kilómetros en comercial, Cisneros, y seguimos, con el 12%, con el 12%, de, del IVA, tiro libre, señoras y señores, para técnico universitario, cañón que le pega, cañón, el remate, pelota que se va por la raya final, saque de arco, para Muchuruna, Jorge Humberto, Villaruel, en Radio Centro, y la radio de toda la vida, quiere comprar, vender o arrendar, vamos a negocios seguros, asesoría, financiamiento directo, para tasas preferenciales, y la más alta, plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, con la capacidad y confianza, que nos caracteriza, principal, en Bato Montal, el 12 de noviembre, teléfono, 098, 046, 2778, con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, se encuentran en www.luisalfonsochango, gop.com, Universidad de Indoamérica, estudie con nosotros, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar su historia, primero decidimos cambiar a nuestra matrícula, se abiertan sin grado, más información, en www.indoamerica.edu.es, Campos Zambata, Madalita, Censio Cremonte, Campo Centro, Bolívar, Higuaequil, Campos Quito, Machala, y Sabanilla, está sacando el Vispata, cuando intentaba, otra vez, el equipo de Muchurruna, y Luzarraga, que ha sacado, no sé cuántas del área, que bien Luzarraga, muy bien, ha entrado, aplomado, después de su suspensión, luego, llegó, otra tarjeta roja, fue un partido, y después, cuando llega, para volver, se da la confianza, el partido anterior bien, y ahora, muy bien, Luzarraga, sacando ese esférico, 48 señores, minutos 48, falta 3, y esto se acaba, la fiesta del fútbol, está en hecha leche, técnico universitario, frente al equipo de Ponchito, por concluir el juego, uno para Muchurruna, uno para técnico universitario, marcador White Tambos Tours, clase en el transporte, puerta a puerta, con 3.000 personas, 3.000 aficionados, mirando el desarrollo del juego, y que uno, un centenar puede ser, de la representación de Muchurruna, completamente visibles, saca el balón, el portero Walter Chávez, la pelota va, está de Jefferson, Jefferson, golazo, 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 Jefferson Caicedo, le pone señoras y señores, el 2 a 1 en hecha leche, en el minuto 48 y medio, de la parte final, ya en la agonía, para finalizar, para terminar el desarrollo del encuentro, se ponen de rodillas, levantan la mirada al infinito, para celebrar, golazo, le pone señoras y señores, el tanto, el número 61 del rojo, Jefferson Caicedo, 2 a 1 en la fiesta, en la fiesta incomparable del fútbol, comenten Radio Centro, la número 1, Diego Sánchez, y de donde apareció este negro, el 61, Jefferson Caicedo, su banda es la izquierda, que hacía ahí, en la posición del 9, vayan a saber ustedes, pero, llegó ahí, habilitado el hombre, después de una sucesión, de pases, centros, toques, no alcanza a sacar la defensa, del, Buschuk Runa, y el que llega es el 61, Jefferson Caicedo, de puro bravo, perfilándose después, sacando un remate fuerte, cruzado, potente, potente, ante la, portería de, pinos, que no alcanza, con el esférico, no alcanza, a tocarle, no alcanza a desviar, y ese balazo, ese zapatazo, va a inflar, las redes, de la portería, del Buschuk Runa, apareció, el jugador, Jefferson Caicedo, con la potencia, de este zurdo, y la manda a guardar, y se marca, la segunda, técnico universitario, da vuelta, el partido, en echa leche, se entusiasme lincha, la alegría es notoria, en este escenario deportivo, salieron todos los hombres, de técnico universitario, desde la banca, para hacer la celebración, para el festejo, técnico está ganando, pero esto todavía no acaba, ataca la representación, de Muchuruna, centro que viene, el arquero, Walter Chávez, atrapa toda la seguridad, de la cooperativa, ecofuturo, crédito productivo, aprobado en 24 horas, esto va a terminar, señoras y señores, tiempo completo, se ha completado el tiempo, el árbitro, va sobre, el portero, Walter Chávez, se cae Chávez, esto va a terminar, señoras y señores, me parece que ya no le queda tiempo, al equipo del Ponchito, se ha consumido, todos los minutos, ya no queda tiempo, para, para el equipo, ya no queda tiempo, para el Muchuruna, ya no hay garganta, para el hincha, del técnico universitario, que está ganando, a los tiempos, está ganando, vamos a ver, creo que con esta, la última, tal vez por la celebración, por ahí puede dar, un minuto más, Juan Carlos Andrade, y lo que dice, el profesor, Paola, es inteligencia, te toca la 100, para decir, inteligencia, en este último minuto, sí señor, va a mover la pelota, Walter Chávez, técnico universitario, gana 2 a 1, es el marcador, White Tambors Tours, clase en el transporte, puerta a puerta, avanza como avanza, Oscar Zen, recibe todas sus remesas, desde los Estados Unidos, se acabó, se acabó, se acabó, final, 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 del compromiso, señoras y señores, en Echa Leche, victoria, de técnico universitario, triunfo inobjetable, del rodillo blanco rojo, ambateño, ha ganado técnico, universitario, porque, digamos, ha cometido menos errores, pero ha sido un gran encuentro, una entrega, interesante, de los dos cuadros, de Muchurruna, de técnico universitario, pero, el que se lleva los puntos, el que lleva la plata, mejor dicho, es Muchurruna, y el que se lleva los puntos, es técnico universitario, Diego Sánchez, el que hace los goles, se lleva el partido, así de fácil es el fútbol, y después la táctica, la estrategia, la planificación, puede decir muchas cosas, pero, el fútbol dice, que el que hace los goles, se lleva el partido, y hoy técnico universitario, hizo los goles, en los adicionales, los dos goles, tanto el del Diego Armas, en el primer tiempo, como, el del jugador, Jefferson Caicedo, de donde apareció este negro, la verdad, en la posición del nueve, y ahí, rematando, hace el gol, y claro, después, futbolísticamente, tiene argumentos, este técnico universitario, tiene argumentos, va hacia adelante, a veces le falta, sí, a veces le falta, pero, tiene argumentos, se dio hoy el tiempo, de tratar de variar algo, no le salió, volvió, a lo propio, volvió a lo suyo, a la línea de cuatro, en Muchurruna, hay mucho que corregir, en Muchurruna, no solamente, se trata de traer nombres, miren lo que hizo hoy Muchurruna, para no irme con técnico, nada más, la alegría es de técnico, pero miren lo que hizo hoy Muchurruna, puso cuatro adelante, y le decía, le decía a Pato, pone cuatro adelante, pone a los dos Jonathan, a los tocayos, a dos Santos, y a Bauman, le pone a Daniel Segura, le pone al Sergio González, pero quien ayuda, quien crea, nadie, el equipo quedó roto, absolutamente, de pelota quieta llegó, Bauman remató, estuvo en posición adelantada, pero nada más, pare de contar, pare de contar, entonces hay un problema en Muchurruna, un problema y grave, y a lo mejor no sea de nombres, a lo mejor sea de planteamiento, o de lectura de partido, por parte del director técnico, y sus ayudantes, seguro que sí, ahora nos vamos a técnico universitario, el equipo que gana, el equipo que está, hay una cosa, hay una cosa que es una verdad absoluta, en este representativo, no tiene gol, no tiene delantero, Ponset no es delantero, o por lo menos acá no ha hecho goles, Ruiz Díaz no es delantero, o por lo menos acá no ha hecho goles, y esa es una verdad, y contra eso tiene que pelear, jugar, trabajar y planificar, el profesor Paul Vélez, hoy, les salvan los volantes, con determinación primero, con planificación después, con, con, bravura también, porque lo de Jefferson, Caicedo es, bravura, justamente, en este compromiso, pero nada más, hasta ahí, nada más, después, el fútbol, la creación, el argumento, de técnico universitario, es bueno, mire que en el segundo tiempo, trató de explotar más las bandas, lo que no hizo en el primer tiempo, por eso digo, hay variantes, tiene variantes, este equipo, del rodillo blanco rojo, buen partido, buen partido, de propuesta, de llegadas, de respuesta también, con limitaciones, sí, es verdad, con limitaciones, porque, no vamos a descubrir nada, diciendo que, el equipo, tiene, sus limitaciones, que no, está bien conformado, en lo que se refiere, al cartel, eso, tendrá que, tratar de compensar, con trabajo, el profesor, Paul Vélez, hablando, de técnico universitario, en Muchurruna, en Muchurruna, al pelotazo, arriba, a buscar a Bauman, a buscar a Dos Santos, a buscar a alguien, pero, en construcción, nada, casi todos los duelos, de los volantes interiores, perdieron, casi todos los duelos, hoy no apareció, Estacio, por ejemplo, hoy no apareció, Tapiero, por ejemplo, seguramente, por dos circunstancias, la propia, que no está en el nivel, y la otra, que el rival también juega, que el rival le puso, a dos volantes interiores, pero que le hace, uno, el quiebre de línea, Cazares, constantemente, haciendo el quiebre de línea, yendo, estorbando, tratando de que, los dos volantes interiores, de la representación, del muchurruna, no estén claros, haciendo ese juego, saliendo, de la comodidad, de jugar en línea, le deja solamente, a Vicente Torres, y a los otros, hacia adelante, o al otro, hacia adelante, copando los despachos, eso se llama trabajo, eso se llama estrategia, eso se llama planificación, dentro del campo, no solamente, aún se vayan a la cancha, y jueguen, porque parece, que eso hace muchurruna, en cambio, en técnico, si hay argumentos, hay argumentos, y claro, se ve la diferencia, de un técnico, hasta la fecha cinco, y de otro técnico, hasta la fecha, desde la fecha, seis y siete, se ve, totalmente el cambio, totalmente el cambio, prioriza la tenencia, prioriza la organización, prioriza, el copar espacios, e ir hacia adelante, en tratar de buscar, justamente, esos espacios, y aprovechar, hoy Maciel, jugó por izquierda, y no lo hizo mal, al momento de llegar, al momento de, resolver la jugada, ahí si, queda en deuda, porque, porque no pasa, porque no habilita, porque no se deja ayudar, con los otros, pero el momento, de correr la cancha, de aprovechar la raya, lo hace bien, después se fue a la derecha, y también ahí, trató de colaborar, con el fútbol, hoy, ingresa, Jefferson Caicedo, que fue el último recurso, y él termina salvándole, el partido, o dándole los tres puntos, no sé si era justo el empate, para mí no, porque técnico hizo más, y al final, llega la recompensa, de un técnico, que fue a buscar, no se fue a colgar, de los tres postes, como decía, el hincha de técnico, llega un técnico defensivo, y nos vamos a arrumar, en las dieciocho yardas, y punto, a buscar el cero, no, hoy técnico, de Paul Vélez, fue a proponerse, fue arriba, fue a buscar, encontró, en el armaje, del fútbol, algunos argumentos, como la triangulación, como el armar paredes, como el pase en profundidad, y algunos otros más, que le dio esa soltura, de ir a proponer hacia arriba, reitero, después, de todo ese análisis, o todo el análisis, que haremos en la semana, al final diremos, que el que hace los goles, gana el partido, y hoy técnico universitario, hizo los goles, para su triunfo, para su alegría, de esta hinchada, que está sufriendo, y de esta hinchada, que ha llegado, en un número de, tres mil personas, bueno, hoy se van contentos, con el primer triunfo, del director técnico, Paul Vélez, a la cabeza, no sé si ya vamos a pasar, hasta el estadio, Bellavista, hay que hacer, también acá, otro trabajo, y ustedes están, listos ya, para el partido, y nosotros vamos a pasar, con mi estimado, Patricio Freire, usted va a dar el paso, usted va a dar el paso, solo diciéndoles, que, el equipo del rodillo, hoy acá en Echa Leche, ha ganado, hoy acá, se ha llevado tres puntos, haciendo bien las cosas, no digo que es una lombrera, no digo que es un equipazo, pero, es un equipo de obreros, todos corren, y tratan de compensar, con eso, con la parte física, y parte futbolística, lo que tal vez no exista en cartel, hoy técnico universitario, fue superior a Muchurruna, porque lo fue, y en el marcador, también lo reflejó, el dos por uno, muy bien, necesariamente, tengo que ir con Jorge Humberto Villarroel, para que luego, dé el paso a mis compañeros, que ya están listos, en el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, Ruzbel Mancarrés, Pablo Daniel Ortega, Daniel Flores Páez, Carlos Duñas Gaibor, Jorge Humberto Villarroel, un abrazo, buenas tardes, Radio Centro. La radio de toda la vida, gracias a Patricio, a Diego Sánchez, a Patricia Esmundo Mantilla, toda la información, a través de Radio Centro, pausa, estamos listos ya, vamos al contacto, enseguida con el Estadio Bellavista. Tenemos el contacto con nuestros compañeros, Estadio Bellavista, listos para la información, buenas tardes compañeros, paso con ustedes ya, Estadio Indio América, Bellavista, Radio Centro. La radio de toda la vida, gracias a Jorge Humberto Villarroel, gracias a Patricio El Mundo Mantilla, Patricio Freire Molina, Diego Sánchez, la parte técnica de Fabián Santillán, allá y acá, una presentación de Avanza como Avanza, la Universidad de Indio América, creando tu propia historia, Avanza como Avanza, Oskusen, recibe tu revés desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, en Mucionura apoyamos todas las iniciativas, damos crédito para lo que necesites, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Tecnológico Universitario de España, ISTE, Huaytampos Turcas, en el transporte puerta a puerta, servicio a encomiendas, cero nueve noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno cincuenta, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniantes, sindicato hecho Pérez de Izamba, licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, aurum estética dental, los expertos en implantología y estética dental, Humo Tire, las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisderos, cooperativa de ahorro y crédito, ECOA Futuro, créditos aprobados en veinticuatro horas, Andina Motors es Hyundai, humanos que llegan lejos, en Ambato, Riobamba y Latacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, ahorra en cooperativa de ahorro y crédito, Cusquihuasi, descarga, la AF Cusquihuasi, crédito efectivo productivo, óptica Luque, tecnología de punta, es la diferencia, textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel, Poer, la supercamioneta del dos mil veinticuatro, diez años de garantía, en Ambacar, en San Francisco Limitada, somos familia, somos un equipo, óptica indrandina, para mirar las cosas como son, Miracle, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, la estimulación temprana, base sport, la piel del rodillo, vas a vivir la pasión futbolera, EduCitia, una plataforma global de aprendizaje en línea con clases en vivo y sin costo, agrocierro, cultivando ideas para el agro, nuestros productos en todo el Ecuador, estudio jurídico, Pérez Abogado, respuestas jurídicas integrales, baterías Kaiser, la campeona de las baterías, estamos conectados gracias a Speed Internet, Speed TV, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, Rúzbel Manjarres, Pablo Danilo Ortega, Carlos Núñez Gaibor, Carlos Silva, Fabián Santillán, Andrés Tandazo, su amigo servidor, Daniel Flores Paez, para hacerles vivir la emoción del partido, entre Macará y el Orense, Don Rúzbel Manjarres, muy buenas tardes en Radio Centro, La Radio de Toda la Vida, ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes, saludos cordiales, oyentes de Radio Centro, Estadio Universidad Indoamérica, Bellavista, esta tarde, quince horas con treinta minutos, Macará frente a la representación de Orense de Machala, ya los resultados empiezan a establecerse, en esta fecha número ocho del campeonato ecuatoriano, anoche, tres para Deportivo Cuenca, tres para Sociedad Deportiva Aucas, terminó el partido en Echaleche, con victoria para técnico universitario como visitante, uno por dos frente al equipo de Musilruna, ya mismo, como queda dicho, Macará frente a Orense, ya las dieciocho rematamos esta jornada sabatina, con el partido Emelec frente al equipo de Cumbaya, domingo a la una de la tarde, Universidad Católica con Independiente, Estadio Rodrigo Paz, a las quince horas con treinta minutos, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Nacional frente a Inbabura Sporting Club, ya las dieciocho, en el Estadio Reina del Cisne, Libertad ante la representación de Barcelona, el día lunes a las siete de la noche, en el Estadio Rodrigo Paz, Liga Deportiva Universitaria, ante Delpin de Manta, y así seguiremos con la jornada número ocho, del campeonato ecuatoriano de fútbol, con un ambiente agradable, acá en el Indoamérica Bellavista, la gente está llegando en un número aceptable, digamos, hacia el sector de la occidental, especialmente, también hay gente que está poblando, el sector de la preferencia, están colocando banderas, es decir, es un ambiente muy agradable, el que se lo vive, en la previa del partido, entre Mácaray y el representativo de Orense, señor abogado, Pablo Daniel Ortega, buenas tardes, vida a la mejor. Baterías, Baterías, Cácer, la campeona de las baterías, buenas tardes, Rúzbel, Carlos, Noñez, Gayfor, y por supuesto, Daniel Flores Paez, a ustedes, amigos oyentes, un gusto enorme poder compartir, ya desde este escenario deportivo, Estadio Universidad Indoamérica, Bellavista, para lo que va a corresponder también la continuación de la jornada, hoy la representación de Mácará, ya cuando usted lo disponga, mi querido Rúzbel, estamos listos para el once titular de Mácará, el once titular de la representación de Orense, la planilla de juego para ingresar de a poco a lo que va a ser este cotejo pactado para las quince horas con treinta minutos. Sí, señor, y luego de Daniel Flores, y estamos con Carlos Núñez Gaybor, y con el abogado Pablo Daniel Ortega, a propósito, Carlos Núñez Gaybor, buenas tardes, vida a la mejor. Baterías, Kayser, la campeona de las baterías, saludos, mi don Rúzbel, Daniel Flores Páez, abogado Pablo Ortega, ingeniero Fabián Santillán, aquí estamos, desde el Estadio Universidad Indoamérica. Y el jefe chino, el jefe chino. Sí, ah, y el jefe chino, sí señor, regresó de España. Muy bien señor, le cuento que Mácará no va con Facundo Pons, tal parece que no estuvo cien por ciento, no tanto en el rendimiento físico, sino más bien en lo futbolístico, recordemos que él se ausentó del partido anterior, así que la principal novedad en el equipo del profesor, el profesor Alexandre Payares es precisamente ese, el hecho señores de que Facundo Pons hoy está en la banca, y a Daniel Poroso se le otorga esa posibilidad de que maneje el ataque junto a Frey Darío Mira, y Jean Paul Morales, bueno, esa es como la alineación que tiene arriba el equipo celeste que busca seguir avanzando, la idea principal de Mácará es meterse en el pelotón de arriba, en los punteros, allí donde se encaraban precisamente las posiciones, de una clasificación, ojalá a nivel internacional, mientras se siga y siga y siga sumando, así que ya cuando usted se desee, don Roosevelt, Daniel, compañeros, y abogado Pablo Ortega, las alineaciones están listas, así que, don Roosevelt, Manuel Majarres, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, una vuelta con Daniel Flores, y enseguida establecemos la ficha del encuentro hoy, Macaraco Norense, Daniel Flores Paez, con Luis Alfonso Chango Inmobiliario. Quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, directo, tasas preferenciales, la más alta plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, en Ambato, en Amantal, hoy 12 de noviembre, con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en www.lisalfonsochango.com, Universidad Indomérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas en grado, más información, www.indomérica.edu.es, Universidad Indomérica, crea tu propia historia, poder la supercamioneta del dos y veinticuatro, a gasolina y diésel, con la garantía de Ambacar, poder, más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall, ahora, tus remesas, llegan rápido y seguras al Ecuador, con Oscus Sense, recibe dinero desde el Estados Unidos, con la confianza, y seguridad de cooperativa Oscus, conoce más en nuestra página, www.oscus.com, Oscus, Oscus Sense, a un clic de distancia, tu salud oral, en las mejores banners, auronestética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos, tus prótesis dentales, con tecnología Calcan, prótesis terminada hace una hora, doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental, auron, el abitoruco, entre Manolita Science y Aguilera Malta, Uniandes, la universidad más grande del Ecuador, ofrece, en innovación médica, con la adquisición de simuladores de alta tecnología, para una enseñanza con excelencia académica, en nuestra facultad de ciencias médicas, consultanos, en postulaciones, arroba, Uniandes, du, punto, c, Uniandes, proyectamos lo mejor de ti, utilice nuestra app, Cusquihuasi, podrás obtener información de cuentas, préstamos vigentes, información de inversiones, solicitar su crédito en línea, descarga nuestra app, Cusquihuasi, móvil, en tu celular disponible, en Google Play, y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Amdagana, gerente general, prepárate para el éxito en el deporte con el ISTE, en solo diez meses, obtén tu título de tercer nivel, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, ven al ISTE, ofrecemos la modalidad híbrida que se adapta a tu estilo de vida, matrículate, en la Bolívar entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en el ISTE, pida la mejor Don Ruso el Manjarres. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías en bendita pelota, un saludo cordial para todos los cracks que nos escuchan a esta hora, en bendita pelota, en donde comparten un día muy especial con los compañeros, y con los cumpiañeros, doctor Luis Rosales Galarza, y Patricio Edmundo Mantilla, el mundialista de Radio Centro, la radio de toda la vida, un abrazo para todos, Pablo Daniel, sí, abogado, permítame enviarles saludos cordiales a Javier Farah, sigue enganchado, CRS satelital, en la perla del Pacífico, así que está con la amplificación de nuestra señal en Guayaquil, un abrazo amigo Javier. Y un saludo especial acá, a Doña María Ramos, en la puerta de entrada al estadio, muchísimas gracias, porque nos proporciona, el agua que nos da vida y energía, para este partido Don Ruso. Y en Santo Domingo, le saludamos a Patricio Escalante, Pechenet, saludos cordiales, está siempre con Radio Centro, la radio de toda la vida, Patricio Gómez también, lo estamos enviando, un abrazo. Entonces, inmediatamente, Pablo Daniel Ortega, señor Carlos Núñez Gaibor, alineaciones, ¿cómo saltan los equipos a la cancha con ustedes compañeros en Radio Centro? La radio de toda la vida, correcto, vamos entonces, así forma el ídolo, esta tarde, en la fecha número ocho de la Liga Pro dos mil veinticuatro, en la primera etapa, Cristian Correa, el argentino con el número uno. Argentino, en el pórtico de la representación celeste, Cristian Correa, camiseta número uno. Vamos a la defensa, como lateral derecho, aparece Christopher Angulo, con el número cincuenta. Christopher Angulo, marcador de punta por derecha, con el cincuenta. Hoy aparece Gino Barbieri, con perfil derecho, tiene el número dos. Gino Barbieri, con la blusa número dos en la defensa. Sí, señor, y como su acompañante está Ronaldo Lora, el ex Unión Madgalena de Colombia. Ronaldo Lora, con el número dieciocho. Ronaldo Lora, camiseta número dieciocho, bloque pasivo de la celeste. Y como lateral izquierdo está Don Glendis Mina, el ex Musurruna, treinta y uno. Glendis Mina, aparece cerrando el bloque defensivo, camiseta número treinta y uno para Glendis. Vamos al medio campo, Emiliano Romero, tiene el número quince para Emiliano Romero. Emiliano Romero, capitán de la representación, Ambateña, camiseta número quince. Leonel Álvarez, el número cinco. Leonel Álvarez, con la blusa número cinco. El enganche, el enlace, se llama Jorge Valdés Chamorro, con el número once. Jorge Valdés Chamorro, está también ya en la creación del representativo Ambateño, Jorge Valdés Chamorro, número once. Vamos a los extremos, por el costado derecho, Freddy Darío Mina, con el número diez. Aparece Freddy Darío Mina, camiseta número diez. Jampol Morales, el número setenta, por el costado izquierdo. Corre por la otra punta, Jampol Morales, número setenta. Y en punta, Daniel Poroso, con el número veinticinco. Perfecto, cerrando el once, titular Daniel Poroso, camiseta número veinticinco, le doy de corrido a la formación del ídolo celeste, Cristian Correa, en el pórtigo, con la camiseta número uno, Cristopher Angulo, con el cincuenta, Gino Barbieri, el doce, Ronaldo Lora, con el dieciocho, Glendis Mina, con el treinta y uno, en el medio campo, aparece Emiliano Romero, con el quince, Leonel Álvarez, con el cinco, Jorge Valdés Chamorro, con el once, Jampol Morales, con el setenta, Freddy Darío Mina, con el diez, y Daniel Poroso, camiseta número once, número veinticinco, perdona, ahí está el once, titular que presenta, Alexandre Pallarés, para este partido, Daniel Flores Paez, vamos nosotros a estudiar, en Universidad de Indoamérica. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, Corpo Transcooperativa de Ahorro y Crédito, la cooperativa del transportista, el servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, crédito inmediato para su emprendimiento, financiamiento de nuevas unidades, de su confianza, es lo primero, ahorre con nosotros en Corpo Transcooperativa, de ahorro y crédito, los incas y Azuay, en Ambato, Huaytambos, tú estás en el transporte puerta a puerta, transporte ejecutivo turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas al cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno, cincuenta, en óptica intrandina, tenemos las mejores lulas, con filpa azul, para la protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica intrandina, en Ambato, Martínez y Juan Benig, Novela, en Río Bamba, Calle Larrea, entre diez de agosto, y Guayaquil, óptica intrandina, para mirar las cosas como son, la escuela de capacitación de conductores, del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas abiertas, licencias TEP, tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, en horarios matutino, nocturno, y fin de semana, inscríbete ahora, más información, en la escuela de conducción, en calle de Tariz Sancho, y Ricardo Callejas, en la parroquia Izamba, Miracol, el centro de medicina deportiva, la terapia del dolor, somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas, y traumatológicas, Miracol, eigla Rodrigo Pachano, y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes, y con ligas barriales, carnaval brasileño, en autorrepuestos universal, tienes un Corsa, un Sanremo, un Fiat, a tu carro, brasileño, ponle repuesto, cientos por ciento, brasileños, premios y descuentos, en un solo lugar, visita nuestra tradicional agencia, aquí está, Garroto, este garoto brasileño es para ti, repuestos universales, atención, Textiles Ramos, su distribución textil a otro nivel, de las nacionales importadas, gabardina, atención personalizada, con nuestras ejecutivas de ventas, en nuestro amplio showroom, Textiles Ramos, en Perioca, y Antonio Clavijo, y Juan de Velasco, Textiles Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, base sport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, la silla del corazón, base sport, en la Manolita Sáenz, en San Antonio, y Plaza Cumbaya, Agro Sierra, cultivando ideas para el agro, somos importadores, formuladores, y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, Agro Sierra, siempre más cerca, pregunta por nuestro, amplio portafolio de productos, en tu almacén de confianza, Agro Sierra, estamos en todo el Ecuador, Eco Futuro, cooperativa de ahorro y crédito, créditos aprobados, en veinticuatro horas, la mejor tasa de interés, del mercado, Eco Futuro, síguenos en nuestras redes sociales, Eco Futuro, proyectando un futuro mejor, Pablo Danilo Ortega, y Carlos Núñez Gaibor, perfecto, vamos a presentarles a continuación, la integración del Orense, los equipos están por saltar, al terreno de juego, Carlos Núñez Gaibor, con gusto, vamos entonces, con el equipo de Lorense, el equipo de Machala, Rolando Silva, tiene el número doce, Rolando Silva, camiseta doce, en el pórtico, el ex jugador de Barcelona, Pedro Pablo Velasco, tiene el número treinta y uno, el treinta y uno, para Pedro Pablo Velasco, Steven Quiñones, con el número cuatro, Steven Quiñones, camiseta número cuatro, el ex Morelia, el ex Emelec, Gabriela Chilier, número veinticuatro, el Gaba Chilier, con el veinticuatro, Yeltsin Enrique, tiene el número sesenta, Yeltsin Enrique, número sesenta, bloque pasivo, Santiago Quibicín, el número veintinueve, Santiago Quibicín, Cubicín, con el número veintinueve, Eric Pluas, el número catorce, catorce para Eric Pluas, Marcelo Egel, el número cinco, Marcelo Egel, camiseta cinco, Don Robert Burbano, el número diez, Robert Burbano, camiseta número diez, Brian Piñán, el número quince, Brian Piñán, número quince, y Agustín Herrera, con el número once, formación del Lorense, Pablo Daniel Ortega. Agustín Herrera, con el número once, vamos de corrido, Rando Silva, doce, bloque defensivo, Pedro Pablo Velasco, con el treinta y uno, Steven Quiñones, con el cuatro, Gabriela Chirier, con el veinticuatro, Yeltsin Enrique, camiseta sesenta, en la parte medular, volantes de corte, Santiago Quibicín, con el veintinueve, Eric Pluas, con el catorce, ofensivos, Robert Burbano, con el diez, Marcelo Egel, con el cinco, y Brian Piñán, con el quince, en punta, Agustín Herrera, ahí está el once titular, los árbitros para este partido, Cristian Guillén, como juez central, Dani Ávila, línea número uno, Boris Sánchez, línea dos, Roque Vélez, el cuarto árbitro, en el bar, está Gabriel González, en el bar, Susana Corella, Quality Manager, Paul Ávila, así está todo listo, predispuesto, los equipos que saltan, al terreno de juego, van a hacer la entrega, también en homenaje, a uno de los jugadores, del equipo celeste, está lista la, la camiseta, estaremos pendientes, también, para, le doy a conocer, también rápido, los alternantes, de Macará, Gabriel Ceballos, Edwin Mesa, Darwin Quilumba, José Marrufo, Martín Tello, Miguel Perea, Facundo Pons, Joffre Escobar, Patricio Ramos, Mateo Viera, Chomil Delgado, Jorge Lorence, José Cárdenas, Nicolás del Greco, Emiliano Sosa, Marvin, Ortiz, Brian Quiñones, Richard Calderón, José Monaga, José Andrade, Cristian Barros, Ariel Suárez, Dani Coronel, y Sergio Vázquez, saludos cordiales, para Pablo Darío Barbieri, saludos desde Argentina, vamos Macará, el padre de Gino Barbieri, jugador que hoy, salta nuevamente, como titular en la celeste, Rux Belman Jarrés, vamos nosotros, por supuesto, con Universidad de Indoamérica, crea tu propia historia, Universidad de Indoamérica, los equipos, están ya en el terreno de juego, y los saludos, también, para Doña Martita Andrade, allá en el ponche suizo, vamos, mi celeste, garra y corazones, Juan José Álava Garay, que papito Dios siempre les bendiga, un saludo, al grupo de deportes de Radio Centro, la radio de toda la vida, David Valladares, vamos Macará, por esos tres puntos, Steven Ceballos, y los amigos que siguen sumándose, a la sintonía de Radio Centro, la radio de toda la vida, Daniel Flores Paez, vida la mejor, baterías, Cáceres la campeona de las baterías, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, Issste, Kumo Tire, las mejores llantas en comercial, alcideros, por la compra de cuatro llantas, usted recibe descuentos espectaculares, además, en llantaje inflada con nitrógeno, y balanceo gratis en Kumo Tire, mantenemos los precios en la avenida Bolivariana, junto a la línea Ferria, ya llegó el nuevo Hyundai Cretel Subas, equipado en su segmento, alto, amplio, cómodo, con entrega inmediata, diez años de garantía, doscientos sesenta mil kilómetros, Hyundai Creta, disponible en todas las agencias de Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Río Mamba, y Latacunga, tienes problemas visuales, óptica Luque, en Ambato, tecnología de punta marca, la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, recuerda salud y precisión en tus ojos, en óptica Luque, en la Bolívar y Montalvo, frente a la iglesia catedral, junto a la gobernación, sucursal dos, en la Ceballos, Iquito, y próximamente, Ceballos y Mariano Eues, en San Francisco, limitada, apaga la luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, municipios absolutamente, todo, realízalo, en las agencias de tu Zanfra Móvil, o tu amigo Zanfra más cercano, dénlo todo con San Francisco limitada, estudio jurídico, Pérez Abogados, respuestas jurídicas integrales, asesoramiento a instituciones públicas y privadas, contamos con profesionales especialistas, estudio jurídico, Pérez Abogados, en la Valleta Ventimilla, frente al mercado central, Carlos Núñez Gaibor. Bueno, en estos momentos, se le entrega, la camiseta, de cien partidos, a Frey Darío Mina, el ingeniero Miller Salazar Gamboa, haciendo historia también, el jugador que estuvo acá en Macaral, luego que pasó por Barcelona, luego regresa otra vez, al ídolo ambateño, fue parte del ascenso, el año anterior, y en estos momentos, recibe la camiseta, oficial, homenajeándole, destacando estos cien partidos, de Frey Darío Mina, hoy arranca como titular, y el presidente, el ingeniero Miller Salazar, ha hecho la entrega, a don Russo, el majarrés, esto está por empezar, desde el estadio Universidad de Indomérica, Bellavista. Los dos equipos, están ya en el terreno de juego, Frey Darío Mina, posando para los fotógrafos, sus compañeros, simplemente lo están esperando, y el partido, ya mismo comienza, sigue aumentando la presencia, de los hinchas de Macaral, en el sector occidental, así como también, en la preferencia, sigue aumentando la presencia, de los hinchas, acá en el estadio Universidad de Indomérica, Bellavista, y el grupo de jugadores, haciendo esto, que ya es una costumbre, acercándose, poniéndose de frente a la hinchada, brindándoles un aplauso, y la hinchada, que se emociona, esta tarde, Macará, buscando los tres puntos, en el partido, con Orense, Daniel Flores, con Speed Internet. Estamos conectados, gracias a Speed Internet, descubre la velocidad, y el entretenimiento, disfruta del internet, más rápido, y estableciendo por ciento fibra óptica, junto con el mejor contenido local, nacional e internacional, solo lo encontrarás, en Speed y TV, llama ahora, al cero nueve nueve cuatro cincuenta, cincuenta, y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, EduCity, una plataforma global de aprendizaje, en línea con clases de vivo, y sin costo, descubre nuestro portafolio, en triple W, EduCity, punto com. Angelito Sarmiento, desde Gualaseo, está con la señal de Radio Centro, la radio de toda la vida, Oscar Tibán, un saludo para mi hijo, en Plenfield, Joshua Tibán, por su cumpleaños, dice, cumpleaños Macareño, un abrazo para Joshua Tibán, allá, en los Estados Unidos, de Norteamérica, y para Turbito Jordán, un abrazo también, un abrazo, dice, para todos sus compañeros, cuando el partido, está cerca de comenzar, Rey León, tira la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, avanza como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, Oscar Sense, recibe tus remesas, desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, en Boucherrú, apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, Baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, presenta, la voz internacional, de Ruxbelman Jarré. La emoción del relato, está en Radio Centro. Señoras y señores, la pelota se mueve, en el Estadio Universidad, Indoamérica, Bellavista, arranca, el partido, acá en nuestro principal escenario, campo de occidente, Macará, campo de oriente, paraorense, así se juega, la primera parte, de este compromiso, cuando la pelota, llega hacia el punto, de la cancha, Rolando Silva, el portero, está haciendo rodar, la pelota, sobre su propia área, metiendo el pase por arriba, acá frente a la tribuna, salta Morales, mete la cabeza, intervención de Quiñones, por la banda derecha, del terreno de juego, ya está Jean Paul, metiendo la pierna, insistencia de Quiñones, llega, saca la pelota, intenta hacer el ataque, Quiñones, palón que se le escapa, fuera del campo de juego, saque lateral, de poder, la super camioneta, 2024, óptica interandina, para mirar las cosas, como son, ataca Macará, ya está Daniel Poroso, retrocediendo para Jean Paul, acciona Jean Paul, en cucharita, levantó, pelota que va hacia la zurda, para Glendis, domina Glendis Mina, colocó pelota que va por abajo, Achillier llega primero, entra para hacer el rechazo, y la pelota, se pierde fuera de la cancha, primeras acciones, primeros instantes del partido, con un Macará decidido, a ganar esta tarde, Carlos Núñez, sí señor, primera incursión, principalmente con Daniel Poroso, que corría por la banda izquierda, luego regresa la número 5, pretendía hacer una diagonal, y finalmente, Jean Paul Morales, será quien hace, un centro cortito, ahora vamos, a otro lateral, con un Macará, que empieza a martillar, parte de Don Russell, desde la banda zurda, se viene el saque lateral, para Macará, aquí está Glendis Mina, a manera de un centro, lo hace por arriba, y el portero Silva, tiene que extremarse, Rolando Felicísimo, Silva se eleva, y se queda con esa pelota, atrapando con la solencia, de la cooperativa, EQUA Futuro Daniel, EQUA Futuro Cooperativa, ya ahorra crédito, créditos aprobados, en 24 horas, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios, seguros, asesoría, financiamiento, directo, tasas preferenciales, la más alta, plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios, inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en www, LuisAlfonsoCango, P.com, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas de grado, más información, www.indomérica.edu.c, avanza como avanza, os puse en tu remesas, ahora fácil, a un clic de distancia, Don Roosevelt, las distancias se acabaron, señoras y señores, un ataque de maquilá, hay una falta, cerca del área, que defiende a la representación de Orense, se barca una falta, tiro libre, para el equipo ambateño, señor Carlos Muñez, sí señor, trataban de conectarse, Freddy Darío Mina, junto a Leonel Álvarez, hace una corta diagonal, y allí precisamente, ingresa la marca firme, de Eric Pluas, el árbitro central, Don Cristian Guillén, determina efectivamente, tiro libre, en favor de un Macará, que está llegando, que está buscando, desde el primer minuto del partido, Don Roosevelt, se prepara el movimiento de pelota, para Macará, Nancy Salazar, saludos para Cristina Morales, y familia, de parte de sus padres, que viva Macará, Guadalupe Álvarez, vamos Macará del alma, Carlos Danilo Cortón Muñez, saludos, siguiendo la señal, acá en Totoras, la tierra de los chochos, atención, la pelota se coloca, tiro libre, que le beneficia, la representación de Macará, Universidad de América, la capital del chocho, sí señor, la capital mundial del chocho, la pelota se ha colocado, aquí está presentándose, Jorge Valdés Chamorro, va a tomar distancia, para el cobra de este tiro libre, tu éxito te espera en el ISE, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, mucho runes, mucho runa y punto, White Ambos, Dursklas en el transporte, puerta a puerta, oportunidad para la representación de Macará, se aproxima Valdés Chamorro, con la pierna derecha, remata, el portero salta, y la pelota se pierde, fuera de la cancha, saque de meta, en beneficio del equipo de Orense, un poquito había que bajar, en ese rebate Carlos. Le pegó de manera correcta, claro, milimétricamente le bajaba, unos dos puntitos simplemente, y claro, hacía la hoja seca, esa pelota, correctamente, Rolando Silva, que es extrema, bueno, este es el Macará, que ha tenido la pelota, desde el primer minuto del partido, don Russell. El fútbol sobre tierra, que defiende a Macará, Glendis Mina salta, la pelota se le escapa, Burbano que la intenta, primeramente sale, el portero Cristian Correa, se lanza al piso, y se queda atrapando con un, toda la solencia de la cooperativa, ECOA Futuro. ECOA Futuro Cooperativa, ya ahorro y crédito, créditos aprobados en 24 horas, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Issste, poder la supercampeoneta del 2024, la gasolina y diésel, con la garantía de ambacar, poder más elegancia, más estilo, igual fuerte, que igual. Intervención de parte, Freddy Darío Mina, falta, y debería ser para tarjeta, esa acción sobre el costado derecho, de la cancha, cuando ya prácticamente, lo dejaba atrás, a su celadora, lo bota al piso, falta tiro libre, para Macará Cargo. Sí, porque trataba de descolgarse, por el costado derecho, Freddy Darío Mina, cuando quiere sacar el remate, y tener al acompañamiento, del jugador, Jean Paul Morales, allí es cuando lo bajan, lo derriban otra vez, como un tiro libre, bastante cercano, sobre la portería, de Rolando Silva, Don Russo, el Majarres. De nuevo llega para el cobro, el número once de Macará, aquí está preparándose, Jorge Valdés Chamorro, ya va a tomar distancia, dos hombres en la barrera de contención, de la representación de Orense, cero por cero, estamos en el minuto cinco, de la etapa primera, White Tambos Tours Class, en el transporte, puerta a puerta, sindicato de Choperesta y Samba, matrículas abiertas, Aurume Estética Dental, Kumo Tair, las mejores llantas, ya está Jorge Valdés Chamorro, atención, parejas armadas al interior de las dieciocho yardas, gran posibilidad para la representación de Macará, Valdés Chamorro con la derecha, centro, pelota que va por arriba, salta, rechaza Chilier, la pelota desciende, intervención de parte de Angulo, Angulo para meter un pase por arriba, de cabeza despeja, Quiñones, pelota que desciende en la mitad de la cancha, en la recuperación aparece el equipo de Macará, Freddy Darío Mina, la acción amaga, Freddy Darío, devuelve por el costado zurdo para Jean Paul Morales, está ganando terreno, se frena Jean Paul, toca por abajo para Glendis Mina, hace un quiebre a Glendis Mina, dos le marcan, insiste Glendis Mina, trata de desplazarse Jean Paul Morales, y en la cobertura finalmente, aparece para rechazar esa pelota, y la pelota se pierde fuera de la cancha, saque lateral que le beneficia a Macará, Carlos Núñez Gaibor. Me gusta que empiezan a conectarse los laterales, y los extremos, en este caso, Glendis Mina, y Jean Paul Morales, los dos tocaros, ataca Macará. Llegada de parte Macará, se defiende Orense, balón que va por arriba, en el costado zurdo de la cancha, corretea Lora, deja que la pelota salga, y se convierte en un servicio lateral, de poder la super camioneta dos mil veinticuatro, textiles Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel. Está presentando óptica intradina, para mirar las cosas como son, agrocierra cultivando ideas para el agro, nuestros productos en todo el Ecuador, ahora tus remesas llegan rápido y seguras al Ecuador, con OscuSense, recibe dinero desde los Estados Unidos, con la confianza y seguridad de Cooperativa OscuS, conoce más en nuestra página, www.oscuSense.com, OscuSense, a un clic de distancia, tu salud oral en las mejores manos. En la zurda va trepando Mina, aquí está dominando la pelota, para el representativo de Macará, final del terreno, acción a Mina, insiste Mina, busca perforar la defensa, retrocedió, Jean Paul Morales, desde la diestra, para meter un centro, angulo, bajó de cabeza la pelota, se queda para Valdez Chamorro, en el área, finalmente se deja madrugar, le arrebatan ese balón, la salida por el costado zurdo, rapidito aparece Marcelo Egel, metiendo el pase por arriba, zona que despide el representativo de Macará, pero Valdez Chamorro, la tuvo prácticamente sobre la zona de Orense, Carlos Núñez. Sí señor, en el momento que quería hacer el amague, allí le arrebatan la pelota, el jugador Jelsin Enrique, pero bien Macará, porque primero pensaba corriendo por el costado izquierdo, hay un cambio de frente, Cristófer Angulo le pivotea bien, ese número cinco, y lamentablemente Jorge Valdez Chamorro, que no puede conectar Don Ruso, en el campeonato ecuatoriano de fútbol ayer, tres para Deportivo Cuenca, tres para Sociedad Deportiva Ucas, hoy en Echaleche, dos para Técnico Universitario, uno para el representativo de Musurruna, y se juega el tercer partido de la jornada, ocho, cero para Macará, cero para la representación de Orense, falta sobre Darío Mina, el árbitro ha sido Pita, desde Santo Domingo de Los Átiles, un apoyo de Doña Guadalupe Álvarez, para la representación de Macará, un abrazo a Don Nérquez Palacios, en los Estados Unidos de Norteamérica, manos ecuatorianas haciendo patria, fuera de la patria, a Diego Ortiz también le enviamos nuestro saludo cordial, la pelota se coloca ya, con Aurum estética dental, como a Tair las mejores llantas, la pelota se lo mueve rápidamente, mitad de la cancha para Mina, Mina va colocando por abajo con Álvarez, retrocedió para el jugador Romero, está sacando la pelota por arriba, aquí este Emiliano Romero, metió sobre zona de las 18 yardas, se confunden los hombres, Champón, está rematando, saca la saga, la pelota que desciende al borde de las 18 yardas, insiste Macará, ahora quiere manejar Romero, le arrebatan esa número 5, Romero se metía con todo, y la pelota se le escapa hacia un costado, otra posibilidad para Macará, Carlos Núñez, Macará rota, Macará genera, Macará busca, no solamente por el costado izquierdo, con Chapol Morales, ahora lo hace de manera correcta, con Cristo Ferangulo, levanta la pelota de manera bien, bien hecha, bien diseñada, esa número 5, Lionel Álvarez, Cristo Ferangulo por derecha, otra vez buscaba el centro, esa pelota que ingresa, a los 5 con 50, y no puede ser encajada, bien rematada sobre la portería, de Don Rolando Silva, el gol se cae de Maduro, Don Roosevelt, 8 minutos estamos marcando en la primera parte, acá en el Estadio Universidad de Indioamérica, Bellavista, siempre con Andina Motors, que es Hyundai, Andina Motors, el Hyundai Keta, Ambato, Rioban, Baira, Tacunga, Estudio Jurídico, Pérez, Abogado, Respuestas Jurídicas Integrales, tus alumnos, las mejores manos, Samurro, otro ataque para la representación de Macará, Valdés, no, Colos con la pelota para abajo, sin embargo, acá alcanzaba a manejar Jean Paul Morales, pero ya llegó, demasiado tarde, y con cuantas, tiro libre para Orense de Machará, Carlos Mugues. Jorge Valdés Chamorro, cuando primero recepta la pelota, mal en el momento que entré, le observa que ingresa Jean Paul Morales, rápido, raudo como es, prolijamente trata de conectarse con la pelota, pero lamentablemente, se atraviesa un jugador de la representación de Lorense, otra vez, Macará, Don Rusuel. Don José Ernesto Rodríguez Mera, desde el Puyo nos está escribiendo, y otro apoyo Macará, muchas gracias por sus comentarios, va rechazando inmediatamente el portero, Rolando Felicísimo Silva, por arriba pone la pelota, territorio que defiende el equipo de Macará, interviene Álvarez, mete la vierna, atrás aparece el jugador Pluas, el balón de rebote llega, mitad de la cancha, ya está saliendo con el balón Gino, aquí está Gino Barbieri, mete el pase por arriba, se cruza Chiller, sacando a la número 5, colocando hacia el costado zurdo con Erick, Erick construye el contragolpe para los orenses, va tocando hacia el medio campo, interviene Burbano, Burbano pisa la pelota, marca finalmente Álvarez, insistencia de Burbano, retrocede Burbano para Quiñones, Quiñones se organiza, toca otra vez para Burbano, accionando sobre la mitad del campo de juego, ahora se viene hacia la banda derecha, colocando ahí el pase por abajo, la pelota se quedaba para Velasco, Velasco retrocede para Quiñones, más atrás la juega con Achillier, Achillier pasa por abajo, en acción aparece nuevamente Cubicín, Cubicín se frena, retrocede la pelota con Achillier, Achillier cerca la bomba central de la cancha, se frena Achillier, el hombre de la experiencia en el representativo de Machala, entregó para Quiñones por la banda derecha, Steven Quiñones hace el ataque, aquí está Quiñones, todo en territorio de Machala, retrocedió Steven Quiñones, la pelota que va hacia la ubicación de Gelsin Erique, aquí está abriéndose para el costado zurdo, hace la carga Cubicín, entregó la pelota hacia el centro de la cancha, rechaza la saga de Machala con Barbieri, Barbieri colocó, Valdez a Borro, intervención por la banda derecha, se frena Valdez, retrocede con Angulo, mete la pierna Erique, en el centro está otra vez, apareciendo Gino Barbieri, Barbieri para cerrarse, entregó hacia el costado zurdo, salida rápida, intervención de parte de Glendis Mina, toca para abajo para Jean Paul Morales, levanta la cabeza Jean Paul Morales, toca y toca, bajará con la Universidad de Uniandes Rey León. Universidad de Uniandes, la más grande del Ecuador, te invita a matricular, tengo estas carreras de grado, programas de maestría y homologación por validación, Universidad de Uniandes estudia, en la universidad con calidad comprometida con la sociedad, postulaciones arroba uniandes punto edu punto c, está presentando Aurum Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental, y si le damos atención calidad y grandía, a otro nivel, autorrepuestos universal, tiene Garoto, ciento por ciento brasileño. El fútbol llega para el representativo de Orense, señores, doce minutos, marcamos ya, en la etapa primera, acá en la cancha del Estadio Universidad de Indoamérica, Bellavista, a William Mayorga, un apoyo para Orense, dice William, Oscar Tibán, saludos a mi padre César Tibán, el culpable de amar estos colores celestes, un abrazo para Oscar, la pelota sobre el centro de la cancha, va a sacar ventaja, intervención de parte del número cinco Álvarez, retrocediendo con el Emi Romero, ya está Emiliano Romero, habilitación que va por abajo para Valdechamorro, extrema derecha para que aparezca Angulo, ataca Angulo, se ve en Angulo, Angulo, ahora se la bicicleta, lentamente Angulo, Angulo quiere meterse hacia el centro de la cancha, Christopher tocó, la pelota para Romero, cambia de costado sobre la zurda, Champoll se desconcentra, y la pelota se le escapa fuera de la cancha, otro servicio lateral, en beneficio del representativo de Orense, con San Francisco Limitada. San Francisco Limitada, somos familia, somos un equipo, avanza Macará como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, avanza con cooperativa, Oscar Zen recibe, tu remesa desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, informa Radio Centro para CR Saterital, utilice nuestra app, Cusquiwasi podrá realizar, transferencias, pagos de servicios básicos, Cusquiwasi móvil, en tu celular, disponible en Google Play, y Avestor unidos en la nueva era digital, Magister Juan Andagana, gerente general, informa el ISTE. Sí señor, con la carrera de preparación física, de alto rendimiento, señoras y señores, una pelota que llega para Achillier, de la representación de Orense, con agrocierra, cultivando ideas para el agroestudio jurídico, Pérez Abogados, óptica, luke, tecnología de punta, textiles, ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, accionando está Ejel, va cambiando hacia la banda derecha, para Pedro Pablo Velasco, triple P quiere sacar ventaja, en acción aparece Morales, rechaza Morales, fuera del estadio de la pelota, a convertirse en un saque lateral, en beneficio de la equipa de Orense, casi 14 minutos, Carlos Muñez. Y en casi 14 minutos, Don Roosevelt, de este primer tiempo, el Orense no ha llegado en una sola ocasión, apenas con una corrida por derecha, en los primeros minutos que le hicieron ensuciarse el uniforme, a Christian Correa, pero nada más, vamos al minuto 14, y el Orense no se insinúa con peligrosidad, sobre la caballa celeste, Don Roosevelt. Y Doña Martita Andrade, de full sintonía en el ponche suizo, nos indica con el apoyo para Macará, la pelota sobre la banda derecha, ataque el representativo de Orense con Eric Pruas, Pruas ahora está colocando hacia el centro del campo de juego, en acción aparece Jeltsin Erike, Erike va retrocediendo, el fútbol se queda en los pies del portero, Rolando Silva, aquí está Silva sacando la pelota por abajo, punta derecha del terreno, intervención de parte de Steven Quiñones, Steven Quiñones retrocedió, balón que se queda para Rolando, felicísimo Silva, intentando el ataque para la representación de Orense, avanza con Universidad de América, crea tu propia historia, Oscusen recibe tus remesas desde los Estados Unidos de Norteamérica, ahora quería arrancar Macará, la pelota de Erike desde la izquierda, retroceso para el portero Silva, va rechazando, balón que va por arriba, la peina simplemente Morales, atrás aparece Glendis Mina, se apoya en el portero Correa, está saliendo sederarias Correa, Correa va tocando hacia la zona central para el jugador Lora, el colombiano está habilitando hacia el costado surdo, Lora sacó para Glendis Mina, vuelve a pisar esa pelota, levanta la cabeza, aquí está Glendis Mina, retroceso de Mina, pelota que se queda para Lora, Lora va tocando hacia la mitad de la cancha para Romero, Romero pasa por la banda derecha para Gino Barbieri, Gino Barbieri, retrocede Barbieri para su compatriota Correa, Cristian Correa saca 15 minutos exactamente van corridos, en la primera parte, en Mucho Grún apoyamos todas tus iniciativas, tu éxito te espera en el liste, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, Daniel Plores Paez, y enseguida, el relato del abogado Pablo Daniel Ortega en Radio Centro, la radio de toda la vida, desde el Estadio Universidad de Indomérica, Bella Vista, avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, Oscar Zen, tú regresas desde los Estados Unidos, vamos, Pablo Daniel Ortega, a través de Radio Centro, la radio de toda la vida la tiene ahora, Freddy Darío Mina, va a rematar la pelota al Marrico, aparece ahora para receptar, Rolando Silva, otra incursión desde el carril de izquierda, sigue avanzando la representación, Celeste Carlos Duñez, siempre por izquierda, siempre por izquierda, y hay una trilogía interesante, que empieza a generarse en estos momentos en la cancha, Freddy Darío Mina, se corre a la banda, donde está Jean Paul Morales, con él y Glendis Mina, que viene desde atrás, bueno, los tres jugadores empiezan a tocar, a rotar, qué lástima que en el último pase, termina equivocándose, Freddy Darío Mina, en un remate directo, pero muy suave, sobre la portería, de Don Rolando Silva, abogado, ahora está en la zona medular del campo de juego, fue en la recepción, tocante Emiliano Romero, hacia Ronaldo Lora, la tiene Ronaldo, ahora para Glendis Mina, se proyecta territorio, al contrario, le queda para Jean Paul Morales, quiere internarse en el área de Jean Paul, hubo, hombro a hombro, determina el árbitro Guillén, dentro del campo de juego, servicio de puerta, Cusquihuasi limitada, estamos ya con textiles, cerramos atención, calidad y garantía, óptica, lucas, tecnología, de punta es la diferencia, prepárate para el éxito en el deporte, con el ISTE en solo 10 veces, otén tu título de tercer primer en la carrera de preparación física de alto rendimiento, matrículas abiertas en la Bolívar, entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el tecnológico universitario España, ISTE, pida la mejor, baterías Kaiser, más tecnología, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías, el marcador, Huaytambos Turclas, en el transporte puerta a puerta, cero tiene Macara, cero tiene Renze, señal para CR Saterital. Está que hace en la salida por intermedio, de Gabriela Gilier, el representativo de Lorenz, se va proyectando hacia el territorio contrario, roba bien la pelota, aquí está para Romero, va buscando Álvarez, y este con Champol Morales, Darío Mina, aquí levantó el centro, buscando el segundo palo, le va a llegar, Jorge Valdés Chamorro, la baja con el pecho Valdés, aquí está Chamorro, la tiene Jorge Valdés Chamorro, hacia atrás con Cristo Ferangulo, levanta la mira, está pidiendo también Cristo, el jugador Glendis Mina, recepta por la punta izquierda, avanza la representación de Macara, como avanza, en la Universidad de Indomérica, creando su propia historia, Oscar Sender, recibe tus remesas, desde Estados Unidos, a un clic de distancia, Freddy Darío Mina, aparecía primera en la marca, Enrique se va cruzando, con ese balón, pelota fuera, servicio lateral, poder, la super camioneta, le queda ahora para Champol, se interna en el área, Champol, el remate y la pelota, hacia Rolando Silva Carlos. El tema, abogado Pablo Ortega, es que el conjunto de Lorenzo, se cierra demasiado, y claro, cuando espera tanto atrás, se cierran completamente, todos los espacios, y Macara genera, busca, tiene facilidad para llegar, hasta tres cuartos de cancha, el problema es destapar, ese cerrojo defensivo, que ubica el técnico, del conjunto de Lorenzo, Pablo. Aquí está señoras y señores, en el terreno de juego, el movimiento del balón, y con mucho run, apoyamos todas tus iniciativas, tu éxito te espera, en la carrera del Issste, en la preparación física, de alto rendimiento, atención, está proyectando el territorio contrario, la peinaba, el señor Robert Burbano, va tocando en estos momentos, para Agustín Herrera, la tiene el conjunto del herence, aquí está Enrique, levantó Erick, Erick, el centro balón, que va a buscar la Robert Burbano, la pelota no salió, le queda para Burbano, se acerca Pluas, aquí está Erick, este jugador Robert Burbano, está pidiendo en la zona medular, se viene por parte de Herrera, se anticipa, viene la salida, recuperación por parte de Romero, hacia territorio contrario, aparecía también el jugador por oso, se queda un elemento sentido en la cancha, fútbol paralizado, hay que llevarlo a Miracol, Miracol, el centro de beneficia deportiva y terapia del dolor, la recuperación física a otro nivel, óptica intrantina, para mirar las cosas como son, Corpo Trans, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de transportista, al servicio de la colectividad, de depósitos, inversiones, crédito inmediato, su confianza es lo primero, ahorre con nosotros, en Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito, los incas de Azuay, en Ambato, Guaytambos, Turstas, en el transporte puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas al 0998978150, la calidad se impone, en óptica intrantina, tenemos las mejores lulas, con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica intrantina, en Ambato, Eila Martínez y Juan Benigno Vera, en Río Bamba, Calle La Rea, entre 10 de agosto, y Guayaquil, óptica intrantina, para mirar las cosas como son, está presentando, Radio Centro, la radio de toda la vida, recuerden, como está, mantenemos los precios, Pablo Danilo. Perfecto, permítame enviar un saludo cordial, en Guachigrande, a Don Moisés Villayos, hincha de la representación celeste, en sintonía de la radio, aquí está sacando la Rolando Silva, territorio contrario, el balón que vende Senso, aparece ahora, se va a perder fuera de la cancha, estamos ya para un servicio, después lateral, Poer, la super camioneta del 2024, Antina Motors, es que un de humanos que llegan lejos, óptica interandina, para mirar las cosas como son, viene para mover ahora, Cristo Frangulo, sector de preferencia, tocando para Jorge Valdés Chamorro, retrocede, está entregando atención, se viene en proyección, está por intermedio de Cristo Frangulo, va recuperando la pelota, en el medio campo, estaba en estos momentos, Santiago Cubicín, la va tocando atención, en proyección para Pedro Pablo Velasco, el balón que la va manejando, en el medio sector del terreno de juego, con Brian Viñana, la tiene Brian, está tocando para Ejel, Viñana, Eric Pluas, Pedro Pablo Velasco, retrocediendo a la pelota, le queda para Quiñones, Steven Quiñones, Gabriela Chirier, aquí está el Diablo, abre hacia el carril de izquierda, está avanzando la representación, de Lorenzo, como avanza Universidad de Indomérica, creando su propia historia, 20 minutos de la parte 21, y ahora, de la parte inicial, en marcadores de White Ambos Tours, gracias a que transporte, puerta a puerta, estudia la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, Uniantes, el sindicato de choferes de Izamba, licencias tipo C y de regular, y convalidado, y convalidado, está en la salida, desde el carril de izquierda, por parte de Yeltsin Enrique, la va sacando con Rolando Silva, la tiene por el carril de derecha, con Steven Quiñones, buscando para Pedro Pablo Velasco, levantó la mira, bloqueando a Chambol Morales, servicio lateral, que le favorece, al conjunto machaleño. Estamos conectados, gracias a Speed Internet, Speed y TV, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, la escuela de capacitación, del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas abiertas, licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, más información, en la escuela de conducción, Calles de Tarís Sancho, y Ricardo Callejas, Eila Parroca y Zamba, Migracol, el centro de medicina deportiva, Terapia del Dolor, somos especialistas, en el tratamiento, de lesiones deportivas, traumatológicas, sala pediátrica, Migracol, Eila Rodrigo Pachano, y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios, con clubes, y con ligas barriales. Ahora se viene el Orense, atención, está queriendo proyectarse, para que Ridi Sierta, aquí estaba buscando atención, sale Gino Barbieri, y el rechazo, estaba ya bloqueando, complementa, queda sentido, un jugador, reventó, con toda la fuerza, Gino Barbieri, a sector de preferencia, Carlos. Claro, no fue falta, simplemente es que Gino Barbieri, en su afán de rechazar, la número cinco, claro, en la boca del estómago, estrella esa número cinco, en el jugador, de la representación de Orense, ahora, pasan los minutos, y me parece que se le va dando, un poco más de facilidad, para que maneje la pelota, la representación de Orense, Macarac, tiene que ser más fuerte, tiene que definir, ese deber pendiente, en el partido, es el definir, porque ha llegado, ha buscado, ha dominado, pero todavía no define, abogado Pablo Ortega. Exactamente, y buena la indicación, del profesor, para Llarés, ¿no? Hay que, está bien hacer la tenencia, de pelota, pero hay que buscar también, un pase, en profundidad, que es lo que le está haciendo, falta Macarac, otra vez, tener presencia, dentro de las dieciocho yardas, hacer un toque, y buscar un pase, al vacío, para que corra, Daniel Poroso, Carlos. Este es el problema, que lamentablemente, todavía no aparece, Daniel Poroso, o sea, él es el jugador, que debería estar, comandando el ataque, ante la ausencia, de Facundo Pons, pero lamentablemente, al minuto 23, Daniel Poroso, todavía no aparece, con una fuerza ofensiva, que le permita, llegar con el primero, para Macarac, abogado. Exactamente, tiempo paralizado, ahora en el estadio, Universidad de Indomérica, Bellavista, nosotros estudiamos, por supuesto, en Indomérica. Universidad de Indomérica, avanza como avanza, la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, Oscusense, recibe tus reversas, desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, Carnaval Brasileiro, de Autorepuestos Universal, para tu Corsa San Remo, tu Fiat, tu carro, ciento por ciento brasileño, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, precios y descuentos, en un solo lugar, visita nuestra tradicional agencia, en la avenida El Rey, Iquis Picacha, en Textil, el ramo, su distribuida textil, a otro nivel, telas nacionales importadas, atención personalizada, con nuestras ejecutivas de ventas, amplio showroom, Textiles Ramos, en Perioca, y Antonio Clavijo, y Juan de Velasco, a una cuadra del hospital, guíese por su loto, Textiles Ramos, atención calidad y garantía, a otro nivel, base sport, vas a ser un goleador, Pablo Danilo. Ahora está la pelota, manejándola por intermedio, del cuadro celeste, el balón en profundidad, está para correr, aquí llega Daniel Poroso, el portero, Rolando Silva, mire, ahí se va ejecutando, lo dicho por, Alessandre Pallarez, hay que receptar la pelota, pero también hay que proyectarla, en vertical. Claro, si no puedes, puedes por fuera, con Glendis, si no llega tanto Champoll, en los últimos minutos, bueno, busquemos los corredores interiores, el pelotazo en profundidad, al vacío, para que corra, Daniel Poroso, fuerte, firme, pero antes llegaba, Rolando Silva, a ver si es que Macará se despierta, porque me parece que, el partido mismo, ha caído en un letargo, donde ni el Orense, ni el Macará, han atacado en los últimos minutos, abogado. Vamos hablando más, en la cancha, despide el entrenador Pallarez, pelota fuera de la cancha, hay un servicio lateral, Boer, la super camioneta del 2024, Antinamotors es Hyundai, señoras y señores, está ya Pedro Pablo Velasco, va a ser efectivo el movimiento, está en la recepción, quiere Agustín Herrera, la deja pasar, aquí se viene Agustín, se para firme, el señor Rolando Lora, y va en la salida, el hombre que hoy cumple 100 partidos, con la representación celeste, hablo de Freddy Darío Mina, le cometen infracción, hay una falta, está determinándose ya, el tiro libre, en beneficio del representativo celeste, como tires, las mejores llantas, mantenemos el men, los mejores precios, en comercial Cisneros, aurume, estética dental, los expertos en implantes dentales, estudian la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uni Andes, el balón se proyecta por el carril, izquierda pelota afuera, servicio lateral para el Orense. Vas es por, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, la silla del corazón, vas es por, Manolita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, Agro Sierra somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, Agro Sierra siempre más cerca, pregunta por nuestro amplio portafolio de productos, en tu almacén de confianza, en nuestra página, www.agrosierrafertilizantes.com, Ingeniero Diego Villasín, ahorra en eco a futuros créditos, aprobados en veinticuatro horas. Exactamente veintiséis con treinta de la parte de inicio, el tiempo de juego de Muchos Runa, su cooperativa de ahorro y crédito, te presentamos y te brindamos los créditos, para lo que tú necesites, tu éxito, te espera en el liste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, esta hora, se viene por parte de Eric Plu, hasta Bantanavira, Eric, buscando desde el carril de izquierda, con Marcelo Ejel, anticipa Gino Barbieri, pelota afuera de la cancha, hay un tiro de esquina, San Francisco limitada, porque somos un equipo Miracol, centro de medicina deportiva, y terapia del dolor. Es el primer tiro de esquina del cotejo, es el primero para Macaray, bien Gino Barbieri, siempre exacto, sacando, haciendo lo que tiene que hacer, incluso anticipándose, ante cualquier jugada del equipo rival, bueno, ese es Gino Barbieri, que se destaque en la defensa de Macaray. Pases por la piel de rodillo, vas a disfrutar, la pasión futbolera, viene desde izquierda a derecha, bajo el ex marcador electrónico, que en este escenario deportivo, arco occidental, están agrupándose, a la altura del manchón penalti, entre Celestes y De Loreis, atención, levantó el centro, cabezazo, y a las manos del portero, se queda ahora Cristian Correa, Recepe Cooperativa, Ecoa Futuro, Andina Motors, es Hyundai. En Ambato, Río Bamba, y la Tecunga, Hyundai Creta, humanos que llegan lejos, Ecoa Futuro, apoya tu negocio, emprendimiento, Ecoa Futuro, créditos aprobados en 24 horas, en Ambato, y San Vaquito, Tizaleo, Salcedo, y Río Bamba, www.ecuafuturo.fin.c, síguenos en nuestras redes sociales, Ecoa Futuro proyectando un futuro mejor. Y Lendis Mina, va en la salida, se viene para el carril de izquierda, para Champol Morales, Champol, lo obligan a retroceder, va tocando con Emiliano, y está en el mediocampo con Lionel, la juega otra vez con Emiliano, levanta la mira, aquí abre bien la pelota, tras el largo para el jugador Champol Morales, recepta de buena manera, avanza Macara, como avanza Universidad de Indomérica, creando su propia historia, levantó el centro, balón en el área, rechazo defensivo de Enrique, el balón que va a buscar Emiliano Romero, hace pantalla, bien Ronaldo Lora, la queda ahora, otra vez el rebote hacia él, va manejando en estos momentos, se viene por intermedio del jugador Freddy Darío Mina, está participando Ronaldo Lora, abre hacia el carril de izquierda, la toca ahora, Champol, levantó el centro, buscarlo a Jorge Valdés, Chamorro, la pelota que le sale muy cerrada, y se va, fuera de la cancha, Carlos Núñez, de Borro. Buena distribución, desde atrás lo de Leonel Álvarez, es fabuloso, lanzando un pase de cerca de 80 metros, al profundo espacio que tiene precisamente Champol Morales, corría por derecha, levanta el centro, o sea, vuelve otra vez, pero ¿sabe qué? me parece mucha falta, le hace Facundo Pons, porque esa número 5 ha ido, ha venido, ha pasado saludando, en regalas ocasiones, en los 5 con 50, pero Daniel Poroso, como que todavía no da la talla, que espacio vacío ha dejado, y que se lo siente mucho, el delantero Facundo Pons, que esté en la banca, Pablo. No sé si la posición de Jorge Valdés Chamorro, no todavía no se siente, o no se acopla dentro del campo de juego, también, ¿no? Porque, sí, me parece que por ahí, no se sienta todavía muy bien dentro del campo. Le digo una cosa, a veces Jorge Valdés, se prende y se apaga, ¿no? Como que está y no está, ahora, él tiene que unirse con el extremo, o con el lateral, con Cristófer Angulo, pero lamentablemente, pues, no ocurre aquello, y por eso es que empieza a ser muy intermitente el fútbol, con la presencia de Jorge Valdés Chamorro. Ahora, estas señoras y señores, el balón que va buscando, se queda en la representación de Lorenzo, y ya se reviene el retorno también de el señor Ruz, Germán Jerez, Freddy Darío Mina, abre acerca, red izquierda, cerrado el pase, estaba ya recobrando Steven Quiñones, tocando para Pluas, la maneja, ahora con Pedro Pablo Velasco, está en la recepción, Marracelo Ejel, el balón hacia atrás, está retrocediendo con el jugador, aquí está Steven Quiñones, va participando en estos momentos, tocando para Rolando Silva, le pone la pausa, el representativo, el cuadro bananero, el Lorenzo empata 0 por 0 con los celestes, antes de este partido, victoria del Rodica ante Muchurruna, por dos goles a uno, en hecha leche, está marejando Rolando Silva, abre acerca, red izquierda, va en la salida por parte de Yeltsin Enrique, la tiene Yeltsin, buscando hacia el medio sector del campo de juego, aquí estaba, Santiago Cubicín, Cubicín hacia atrás, Enrique, el balón en profundidad, está corriendo, parece Gino Barbieri, pelota fuera de la cancha, servicio lateral que le favorece a Lorenzo, Daniel Flárez Páez, y luego, Rúz Belmán Jerez. En Radio Centro, la radio de toda la vida, Cubotail, las mejores llantas en comercial Cisderos, mantenemos los precios, además en llantaje, inflada con nitrógeno y balanceo gratis, Cubotail, en la avenida Bolivariana, junto a la línea férrea, mantenemos los mismos precios, avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, avanza con OscuSend, recibe tus remesas desde los Estados Unidos, nos da un clic de distancia, en Musurú apoyamos todos sus emprendimientos, este es el tiempo, tiempo de juego, el Radio Centro. Radio Centro informa el tiempo de juego. Van exactamente corridos, minuto 31, 31 de la parte primera. Este es el marcador. Se lo tiene Macaraz, se lo tiene el Orense, Huaytán Bostuzca, tiene transporte puerta a puerta, servicio, encomiendas de los 9, 98, 97, 81, 50, Aurum, estética dental, los expertos en implantología, y estética dental. Vamos, señoras y señores, a los siguientes minutos del partido, Baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, presenta, la voz internacional, de Roosevelt Manjarres. En Radio Centro, la radio de toda la vida, señores, acá el asunto está, igualado, cero para Macaraz, cero para la representación de Orense, en esta jornada número 8, del campeonato ecuatoriano de fútbol, y los celestes, siguen con su apoyo, saludos para Javier Cando, Rocío Salazar, Moisés Piallos, Luis Ortiz, Whitman Hidalgo, un ataque de Orense, pelota que se muere, en el predio del portero, Correa de la representación de Macaraz, no pierde tiempo, Correa sacado, balón que va hacia el costado zurdo, para Glendis Mina, levanta la cabeza, examina, avanza Macaraz, como avanza Universidad de Indoamérica, crea tu propia historia, Oscusen recibe tus remesas, desde los Estados Unidos, aunque hay de distancia, el balón hacia el fondo, Eri que se cruza, retrocede para el portero Silva, va rechazando Silva, balón que va hacia el costado zurdo, intervención de parte de Burbano, Burbano se frena, Burbano, pelota que se le escapa fuera de la cancha, el árbitro marcó un saque lateral de poder, la super camioneta dos mil veintiuno, diez años de garantía total, óptica interandina para mirar las cosas como son, arranca sobre el centro de la cancha, Leonel Álvarez, con la derecha le pega a Leonel, y la pelota se va desviada, a perderse fuera de la cancha, saque de portería, en beneficio de Orense, comente lo Carlos Núñez Gaibor. La cuestión es que pasan los minutos, y Macará pierde esa sorpresa que tuvo en los primeros minutos, bien Álvarez, desde atrás, tratando de despertar un pelotazo en profundidad, pero no hay la recepción adecuada, ni Daniel Poroso, ni Freddy Darío Mina, hace unos minutos también, el señor Cristian Guillén, árbitro central del Cotejo, le sacó la tarjeta amnilla, Marcelo Ejela, el número cinco, es la primera del partido, primera para un elemento de Lorenz, dice Don Roswell. Toda la información, todo el fútbol, a través de Radio Centro, la radio hay toda la vida, señores, cuando estamos jugando la parte final de este primer tiempo, en el Estadio Universidad de Interamérica, Bellavista, en Muchurún apoyamos todas tus iniciativas, tus éxitos de espera en el ICE, con la carrera de preparación física de alto rendimiento, guaytamos Tours Class en el transporte puerta a puerta, Universidad Regional Autónoma de los Andes, ha sacado el portero Silva, pelota por arriba, salta Glendis Mina, rechaza de cabeza, el recorte de Quiñones desde el costado derecho, hace un despeje, pelota que se va directamente, a las manos del Correa, que sale y atrapa, con toda la solvencia de la cooperativa, Equa Futuro. Equa Futuro Cooperativa de ahorro y crédito, tu éxito te espera en el ICE, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, ya llegó el nuevo Hyundai Keta, el SUV más equipado en su segmento, alto, amplio, llévatelo con entrega inmediata, diez años de garantía, o ciento sesenta mil kilómetros, Hyundai Keta, en todas las agencias de Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambatorrio Bamba y la Tacunga, tienes problemas visuales, óptica Luque, su tecnología de punta marca la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, óptica Luque, Sucre y Quito junto a la gobernación, Bolívar y Montalvo frente a la iglesia, sucursal dos, en la Ceballos y Quito, y próximamente, en la Ceballos y Mariano, Eweston Rusperman Jarrez. Fútbol ecuatoriano a través de Radio Centro, la Radio Esto de la Vida, Gino Barbieri, fondo de la cancha, ahora se acerca a la mitad, aquí está Gino Barbieri, coloca por abajo para Ronaldo Lora, el colombiano abriendo por el costado zurdo para Álvarez, Leonel Álvarez, ahora se frena, maneja la pelota Leonel, con la pierna derecha, mete el pase por arriba, aparece Gielcinerique, hace pantalla, la pelota se va a perder, fuera no señor, aparecía Cristóper Angulo, intentaba ganar ese balón, falta de coche de Angulo, falta Barca el árbitro central, falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Unidas Sindicato de Chopresa y Zamba, matrículas abiertas, tiro libre, aurume estética dental, expertos en implantes dentales como Tire, las mejores llantas textiles, ramos atención, calidad y garantía, a otro nivel Daniel Plorespa, es cero por cero en Ambato. En San Francisco, Paga la luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, municipios, absolutamente todo, en San Francisco, en las agencias desde tu Sanfra Móvil, o tu amigo Sanfra más cercano, con San Francisco lo tienes todo, estudio jurídico, Pérez y abogados, respuestas jurídicas integrales, asesoramiento a instituciones públicas y privadas, estudio jurídico, Pérez y abogados, Marieta Ventimilla, frente al mercado central, ahora con atención en Quito, Guayaquil, Perileo Puyo, y La Tacunga, informa Radio Centro para CRS Saterital. Jorge Valdés Chamorro acomoda la pelota para el cubro del tiro libre, atención, para Luis Ortiz, un saludo cordial, un apoyo para la representación de Macará, para Gedeón vencedor, ahora el apoyo va para Orense, Miguel Navarrete, en sintonía de Radio Centro para mi amigo Daniel Núñez, en los Estados Unidos de Norteamérica, el tiro para Jorge Valdés Chamorro, con la derecha va metiendo el centro, pelota por arriba, salta, rechaza Erike, la pelota desciende al borde de las 18 yardas, interviene Mina para levantar un pase para Macará, balón que va por arriba, se cruza Pluas, va despejando Pluas, pelota que va por arriba, intervención de parte de Angulo, Angulo ahora no se complica, Angulo saca pelota fuera del campo, otro saque lateral de Poer, la supercamioneta 2024, 10 años de garantía total, Carlos Núñez Gaibor. El trámite lento y parsimonioso que ahora genera Macará, le permite adaptarse bien en el aspecto defensivo al conjunto de Lorenzo, o sea, ya se arma bien, ya no hay penetraciones, ni por derecha con Frey Darío Mina, ni Cristo Frangulo, ni por izquierda de Macará, o sea, Macará bajó completamente el nivel futbolístico ofensivo, con el que arrancó este cotejo de Roswell. Steven Quiñones desde la zurda, habilitación sobre el centro de la cancha, Cubicín, entregando el pase, se recorta Gino Barbieni, el argentino va sacando pelota que va hacia cancha, que defiende la equipa de Machala, aparición de parte de Freddy Darío Mina, antes estaba Daniel Poroso cometiendo una falta, el árbitro asilo determina tiro libre, aurume estética dental, expertos en implantes dentales, andina motos de Hyundai, autorespuestos universal importaciones, la pelota se colocará ya, en campo que defiende la equipa de Machala, compoer la supercamioneta 2024, San Francisco limitada, porque somos un equipo bases por la piel del rodillo, agro cierra cultivando ideas para el agro, speed internet sin límites, tu velocidad y entretenimiento en tus manos, Achillier va tomando distancia, marcamos 37 minutos ya, en la etapa primera, cero por cero en Ambato, interviene Achillier con la derecha, mete la pelota por arriba, salta Angulo, rechaza de cabeza, la pelota desciende, se recorta Egel, hacia atrás el pase, viene con Erick, Erick se para firme, frente al sector de la preferencia, entregó por abajo, pelota que va para Burbano, en el costado izquierdo, está haciendo el trabajo Burbano, marcación de Angulo, Burbano, y la pelota se le escapa, afuera de la cancha, saque lateral para Macalá con Speed Internet. Descubre la velocidad y el entretenimiento con Speed, disfruta del mejor internet, más rápido y estable 100% fibra óptica, junto con el mejor contenido, Speed TV, llama ahora al 0994 50 50, y descubre por qué con Speed, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos, EduCity, una plataforma global de aprendizaje, con clases en vivo, y sin costo, descubre nuestro portafolio de diplomados, en www.educitia.com, avance lorense, como avanza la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia. Marcelo Ejel, de media vuelta, remata y la pelota se va, arriba del arco, que defiende Cristian Correa, a convertirse en un saque de portería, para el representativo de Macará, Carlos Núñez Gaibor. No se extrema para nada en el ataque, el conjunto de lorense, solamente lo deja a Agustín Herrera arriba, y cuando tiene algún remate de larga distancia, bueno, Marcelo Ejel o Robert Burbano, que corre por la banda izquierda, lo importante ahora es, que Macará recupera la pelota, el bendito instrumento, que lo perdió hace mucho tiempo, en el partido de Don Russell. El fútbol viene con el representativo de Macará, otro hincha de Orense apareció, Lucito Vargas, tú puedes Orense dice, un saludo desde los Estados Unidos, aquí la pelota sale para Jean Paul Morales, manejaba Jean Paul Morales, saca la saga del representativo de Orense, intervención de Ronaldo Lora, rechaza medias, Burbano la recoge, intenta hacer el ataque por la zurda, surge Gino Barbieri, hacia el esfuerzo, y ahora se queda. Y ahora se queda Gino Barbieri, haciendo un esfuerzo demasiado grande, ojalá no tenga complicaciones, Carlos Núñez, Gaibor. Un error en la salida de Macará, que como decíamos es demasiado lento, pero claro, se extrema bien, o sea, hace el achique correspondiente, del de la cancha, Don Gino Barbieri, y me parece que se extrema, no va a falta, él solito, se extrema mucho, por bloquear esa número 5, y ahí es cuando me parece, que siente la molestia, un tirón allí de Gino Barbieri, no sé, de pronto, por si acaso, están calentando algunos elementos, en la banca, de Macaradon, Russell. Ya los van a llevar a Miracle, el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, directo, tasas preferenciales, la más alta plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, en Ambato, en Amontalbo, y 12 de noviembre, con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en triple doble, Luis Alfonso Chango, B punto con Universidad de Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas en grado, más información, triple doble B punto Indomérica punto U punto C, Universidad de Indoamérica, crea tu propia historia, poder la supercaminoleta del dos mil veinticuatro, la gasolina y diésel, con la gran tía de Ambacar, poder más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall, ahora, ahora, ahora tu remesa llegan rápido y seguras al Ecuador con Oscars, Cent, recibe el dinero desde los Estados Unidos, con la confianza y seguridad de cooperativa Oscars, conoce más en nuestra página web, triple doble B punto Oscars punto com, Oscars, Oscars Cent, a un clic de distancia, don Roosevelt, tiene que salir de la cancha, Gino Barbieri para ser atendido, pero me parece que es recuperable, sí, 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 pero por si acaso, Alexandro Payares ya le puso a calentar a José Luis Marrujo, el back central venezolano, y otro elemento que está en zona de traslado, en el calambiento es Facundo Pons, ¿qué falta le ha hecho un delantero, un punta a punta que recete todo lo que ha generado el Macará por los costados, don Roswell? Mientras tanto, las quejas de los hinchas empiezan a aparecer ya, Valdés Chamorro, ataca para el equipo de Macará, centro de Valdés Chamorro, surge el portero Silva, y entra bien Silva, en bolsa viene esa número cinco, atrapando con la solvencia de la cooperativa Ecoa Futuro, va a sacar Silva, está todavía con la pelota en sus manos, aquí está listo, mirando al panorama, Universidad de Indioamérica, crea tu propia historia, Oscars, Shem recibe tus remesas desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, va a sacarse, no, Gino Barbieri volvió a la cancha, y ahora se tiró al piso, Carlos. Sí, 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 yo le había dicho, se vio claramente cuando en esa salida de Macaraz Extrema, por recuperar la pelota, Gino Barbieri, tuvo esa molestia, qué pena, qué pena, tiene que irse, y como decíamos, José Luis Marrufo, el exdeportivo Táchira, con más de veinte partidos internacionales, está ingresando ya por Gino Barbieri, variante obligada, la primera en el partido, a la altura del minuto cuarenta y dos, este primer tiempo de Roswell. Y Barbieri venía bien en ese campeonato ecuatoriano de fútbol. Sí, la figura, la figura, se había destacado en la zona pasiva. Se recuperó, empezó a destacarse, hizo una acción extrema totalmente, todo el esfuerzo en la cancha, y lamentablemente Barbieri se va lesionado, pero me parece que será algo recuperable, Gino Barbieri, y su presencia en el campeonato ecuatoriano, para estudiar, no hay duda, a Daniel Flores Páez le gusta, ISTE, ISTE, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario España, ISTE, al jugador Barbieri, lo llevan a Miracol, el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, tu salud oral, en las mejores manos, Aurum, estética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos, tus prótesis dentales, con tecnología CADCAN, prótesis terminadas en una hora, doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental, Aurum, Egra Vitor Hugo, entre Manolita Science y Aguirre Malta, estudie en Uniandes, la universidad más grande del Ecuador, Don Roosevelt, el fútbol con el representativo de Orense, intervenciones, en la parte central de la cancha, de parte del jugador Pluas, Pluas ha retrocedido para Quiñones, va cambiando, pelota que va hacia el costado zurdo, surge Angulo para marcar, allí está Angulo, va pisando la pelota, Christopher Angulo, retroceso de Angulo para Lora, Ronaldo Lora, el colombiano, saca la pelota que va por arriba, en la mitad de la cancha, va sacando a ventaja el jugador Viñanes, entregando hacia campo, que despiende Macaraz, se recorta nuevamente Angulo, colocó la pelota por abajo para Romevo, Romevo mete largo el varonazo, hacia campo que despiende la representación de Orense, en la cobertura surge Enrique, hay una falta de parte del jugador Daniel Poroso, y el árbitro marca el tiro libre, de aurume estética de entrada, expertos en implantes dentales, a favor de los de Machala, Carlos. Ahora lo preocupante es que poco a poco, le ha tomado el pulso ya, el conjunto de Orense, al ataque de Macaraz, muy contemplativo y muy lento, ahora con el ingreso de José Luis Marrufo, el que va por el perfil derecho, es el jugador Ronaldo Lora, el colombiano, y con el perfil izquierdo, es precisamente el jugador venezolano, que ingresó hace unos minutos en Roosevelt. Víctor Rosoria dice, si ganamos hoy, a lo Macaraz, carajo, vamos a ver qué pasa, en el encuentro de esta tarde, Juan Guerrero, y muchos preguntan por Facundo Pons, él está en la banca de alternantes de Macaraz, para la segunda etapa, seguramente será una gran posibilidad, Carlos Núñez. Tres minutos de adición, indica don Cristian Guillén, el árbitro central, y con Roque Vélez, minuto cuarenta y cuatro, vamos tres más en el partido. Quiñones en la salida para Orense, Quiñones pasa por abajo para Jelsin Arike, Arike, más atrás la juega para Rolando Silva, el portero de Machala, aquí está Silva, Silva simplemente hace un amague, rojo total en el uniforme del portero del equipo de Orense, aquí está Silva para pegarle con la derecha, la pelota que va para arriba, muy elevada, llega para Burbano, se le escapa fuera de la cancha, saque lateral de Poer, la super camioneta dos mil veinticuatro, óptica interandina, para mirar las cosas como son Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor, pases por la piel del rodillo ambateño, cero por cero acá en el estadio Universidad de Indomérica, Bellavista, la pelota sale con el representativo de Macarán, Marrupo va colocando hacia el costado, zurdo para Mina, Glendis Mina coloca por abajo, la pelota de Jean Paul Morales, surge Ploas para marcar, le arrebata la pelota, entrega para Herrera, Herrera inicia la carga, aquí es Herrera, falta le cometen a Herrera, falta marca el árbitro central, estudia en la Universidad Unia, la Universidad Madagascar de Ecuador, crece en innovación médica, con adquisición de simuladores de alta tecnología, para una enseñanza con excelencia académica, en nuestra facultad de ciencias médicas, consúltanos en postulaciones, arroba uniantes punto du punto c, uniantes proyectamos lo mejor de ti, utiliza la app Custigua, si podrás utilizar transferencias de pagos, pagos de tarjetas de crédito, recargas móviles, descarga nuestra app Custigua, si en Google Play y App Store unidos, en la nueva era digital, informa Radio Centro para CR Satellital. Vamos al cobra del tiro libre para el representativo de Orense, 46 minutos estamos marcando, recuerden que esta primera parte, iremos hasta el minuto 48, la pelota se va a colocar, textiles, ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, óptica, luque, tecnología de punta, ahorre siempre en la cooperativa, Cusquihuasi limitada, dos candidatos para el cobra de este tiro libre, Burbano, y aparece también el número 5, Marcelo Egel, el argentino que le quiere pegar a ese balón, todo Macarabaja para defenderse de esta acción, avanza con Universidad de Indioamérica, crea tu propia historia, Oscusen recibe tus remesas desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, solamente se queda Marcelo Egel, el sol quema y quema mucho, acá en el estadio Universidad de Indioamérica, Bellavista, Juan Guerrero, un saludo cordial, va sacando Egel, pelota que va para arriba, golpe de cabeza, rechaza la saga de Macarabaj, con todo champón Morales, para un rival, en el costado zurdo, aparece Erike para manejar esa pelota, deja que salga, se convierte en un saque lateral, rapidito Erike, la juega hacia atrás para Silva, Rolando Silva sale, mete el derechazo, balón que va hacia el campo de Macarabaj, salta Jampón Morales, mete la cabeza, falta sobre Jampón, y el árbitro vuelve a detener el partido, Jampón Morales se queda en el piso, Carlos. Y para tarjeta, recordemos que hasta el momento, don Cristian Guillén, ha sacado dos tarjetas, Marcelo Egel, el número cinco, y Brian Viñán, el número quince, han sido amonestados por parte, del árbitro central del Cotejo, que lástima que, en las postrimerías del partido, las acciones, de espontaneidad, de sorpresa, de dinamismo, estén muy escasas con Ruzbel. Sí señor, todo el orden, y el entusiasmo con el que comenzaron, en el partido, prácticamente se ha desvenecido, Orense es el que toma la iniciativa, en la derecha viene Burbano, para meter un centro, cuidado Burbano, Lora interviene, mete la cabeza, el balón desciende atrás, aparición de parte del jugador, angulo, y el árbitro señala, el centro de la cancha, termina, 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 termina. termina, 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 el primer tiempo, en la cancha del estadio Universidad Indomérica, Bellavista, cero para Macará, cero para Orense, Daniel Flores Páez, y enseguida, el comentario de Carlos Núñez Gaibor, en Radio Centro. La radio de toda la vida, señal para CR, satelital, final del partido, avanza como avanza, la Universidad Indomérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, OscuSense, recibe tus remesas, desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, en Muchurrú, apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, tu éxito te espera, en la carrera de preparación, física de alto rendimiento, o hay tambos turcas en el transporte, puerta a puerta, servicio encomienda, cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno cincuenta, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, sindicato de choferes de Isamba, licencias tipo C y D, regular y convalidado, e convalidado, apresúrate cupos limitados, aurum estética dental, los expertos en implantología y estética dental, Kumotail, las llantas que recorren más kilómetros en comercial, Cisneros, mantenemos los precios, en las llantas Kumotail, cooperativa de ahorro y crédito, Ecoa Futuro, créditos aprobados en veinticuatro horas, Andina Motors de Hyundai, Hyundai Creta, humanos que llegan lejos en Ambato, Río Bamba y Datacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, repuestos ciento por ciento, brasileros, ahorra en cooperativa Cusquihuasi, crédito efectivo productivo, óptica Luque, tecnología de punta, esta diferencia, textiles, ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel, poder la supercamioneta del dos mil veinticuatro, diez años de garantía, en Ambacar, en San Francisco, limitada, somos familia, somos un equipo, óptica intrantina, para mirar las cosas como son, Miracle, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, estimulación temprana, sala pediátrica, la recuperación física a otro nivel, bases por la piel del rodillo, vas a disfrutar la pasión futbolera, educirte a una plataforma global de aprendizaje en línea, con clases en vivo y sin costo, agrocierra cultivando ideas para el agro, estudio jurídico Pérez Abogados, respuestas jurídicas integrales, estamos conectados gracias a Speed Internet, Speed y TV, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos y con baterías Kayser, más calidad, más duración, más rendimiento, el marcador cero tiene, Macará cero tiene, Lorenze, así lo dice, lo comenta, lo analiza, Carlos Núñez Gaybor en Radio Centro. La radio de toda la vida, bueno, ha terminado un partido de los más flojitos que le he visto a Macará, no está perdiendo, es cierto, no está perdiendo Macará, pero, sí dejan muchas asignaturas pendientes los jugadores, jugadores y de pronto el cuerpo técnico al término de esta primera parte. Un Macará que empezó muy bien, haciendo lo que suele hacer, corriendo por las bandas, llegando hasta la última línea, el Champol, Frey Darío Mina por el otro costado, Jorge Valdés Chamorro también, que es un elemento rápido, pero lamentablemente muy intermitente. Entonces, esas intermitencias, de Jorge Valdés Chamorro, del propio Champol, de a veces Frey Darío Mina, como que no le permiten a Macará que martille, que llegue, que genere. Lo hizo bien, hasta el minuto 20, 25, pero luego, incomprensiblemente, fue apagándose, y apagándose, esa luz, ofensiva, esa luz del ataque, de Macará. Y termina, pues, siendo un equipo que cayó en el libreto, de Lorenze, sí, de Lorenze, que no había atacado, el Lorenze, haciendo una presentación paupérrima, en cuanto a su aplicación táctica. Y, bueno, viene acá, a la altura, sí, y lo único que hace Lorenze, es defenderse, y buscar, por ahí el contragolpe con Robert Urbano, lo tiene Agustín Herrera, como único hombre en punta, o sea, sí, ha venido esta tarde, el conjunto de Lorenze, a hacer un fútbol utilitario, un fútbol mezquino, pero fútbol al fin, o sea, son las cosas del fútbol, sí, claro, el que te metas atrás, el de que te encierres completamente, es parte del fútbol, sí, es parte del fútbol, aunque no les guste a muchos técnicos, a muchos aficionados, a la gente que, 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 que quiere más espectáculo, nosotros mismos, sí, nosotros queremos más espectáculo, nosotros demandamos, partido tras partido, vez tras vez, que se pueda tener, más, llegadas y jugadas, quisiéramos ver, de parte y parte, de ida y vuelta, pero no siempre es así, y no todos los técnicos, tienen ese concepto, entonces, el Lorenze hoy, haciendo un fútbol, extremadamente utilitario, lo que busca es defenderse, cerrarle los espacios a Macará, y luego, manejar un poco más la pelota, bueno, si es que eso, vino a ser el técnico de Lorenze, lo está logrando, encerrarse, manejarle, al rival, con su desesperación, porque, a veces, sí, le noto a un Macará, impreciso, pero, no sé, no, no, no sé qué pasó, a raíz del minuto 20, 25, bajó completamente el nivel de Macará, ya no llegaba Champol Morales, por izquierda, ni tenía las conexiones con el lateral, con Glendis Mina, ya Freddy Mina, a veces ayudaba por izquierda, porque notaba que Christopher Angulo, llegaba con propiedad, por el costado derecho, entonces, como que Freddy Mina dice, bueno, le voy a ayudar acá, a Champol Morales, pero, lamentablemente, después, ni el Champol, ni Freddy Darío Mina, Daniel Poroso, desapercibido, desapercibido, Daniel Poroso, yo esperaba más de Daniel Poroso, fecha 8, fecha 8 del campeonato ecuatoriano, yo decía, a estas alturas, el potente jugador, el recio, atacante, ex libertad, y otros equipos, iba a mostrar un poquito más, pero no, la verdad es que no, hoy, no llega bien al partido, Facundo Pons, por eso, me imagino que Alexander Payarés, opta por ponerle en la banca, al jugador Facundo Pons, el goleador del campeonato, para Macará, o sea, nada más y nada menos que, al goleador de tu equipo, lo tienes en la banca, porque seguramente, reitero, y es absolutamente comprensible, que no llegó en el 100%, en lo físico, no sé si en lo futbolístico, pero que falta hace Facundo Pons, la generación, todo lo que arma Macará, desde atrás, no tiene un receptor, y un proponente de gol, puede correr por izquierda, el champol, que lo hizo, puede centrar por derecha, a Freddy Darío Mina, que lo hizo también, puede buscar un remate, o meter un pelotazo, para adentro, que también lo hizo, Lonel Álvarez, o el Emiliano Romero, y a veces el, Jorge Baltecha Morro, pero lamentablemente, no hay un receptor, y cuando no hay un receptor, en los cinco con cincuenta, poco a poco, el equipo rival, va ganando espacio, va ganando algo, que es importante en el fútbol, tranquilidad, porque claro, esa tranquilidad, no tuvo hasta el minuto veinte, Lorenze, pero luego, fue tomándole, el pulso, agarrando confianza, en el partido, y ojo, no digo que Lorenze, y eso es lo que más me preocupa, no es que Lorenze, mejoró ostensiblemente, y se le fue con todo a Macará, y por eso de pronto, Macará tuvo que, no soltar tanto las cadenas, y aguantarse un poco, no, no fue así, Lorenze muy lento, muy tranquilo, utilitario el fútbol de Lorenze, sin embargo, Macará terminó siendo, un gatito que no hace daño, en relación a ese león, feroz, a ese equipo que va a buscar su presa, a asfixiarle a su rival, no, Macará terminó siendo un equipo, extrañamente lento, un equipo que le permitió espacios, al punto que, en el medio campo, se termina la jugada última, y ahí se acabó, o sea, yo creo que sí, deberíamos esperar de pronto, no, no sé, digo, no sé si como sugerencia, no somos nadie tampoco para hacerlo, pero sí me gustaría que, que el profe Alexandre Payarés, le levante al plantel en el entretiempo, y yo muchachos, a ver a qué estamos jugando, tiene buen equipo, tiene buen planteamiento, han tenido más la pelota, es cierto, pero ya dejémonos, mucho de, de, del conformismo, es que manejé la pelota, sí, pero qué hiciste con ella, es que tuve la número 5, y si ustedes revisan las estadísticas, las recuperaciones, la posesión, entrega, todo, fue a favor, sí, pero bueno, qué hicimos con la pelota, hoy Macarán no le ha hecho daño a Lorenze, no le ha hecho daño a Lorenze, y yo siempre digo una cosa, en el librito que lleva casi siempre en el brazo el técnico, diagrama el presupuesto, y en el presupuesto está ganarle, sí o sí a Lorenze, discúlpenme, a Lorenze hay que ganarle, y de pronto por eso es que, nosotros salimos con esa inconformidad, con esa sensación, de que, debería haber un poco más en este Macarán, no sé, vamos a ver, ya algo esperanzador se vio en los últimos minutos, cuando Facundo Pons, empezó a hacer el calentamiento, cuando Marrufo también tuvo que ingresar, ante la lamentable lesión de Gino Barbieri, el jugador de la cancha, a pesar de que Lorenze no había atacado tanto, pero en los cierres, en los achiques, cuando se le necesitó, cuando se lo llamó, a Gino Barbieri, ahí estuvo para cortar, y en uno de esos cortes, en una pésima salida de Macarán, regresa la pelota, el jugador, el Lora, Ronaldo Lora, no hay una precisión para proyectarse al ataque, y hay un retorno de la número cinco, y para que no llegue, al destinatario final, al rival, a un jugador de Lorenze, se extrema, y me parece que ahí siente, el tirón, no sé, el músculo, siente ese esfuerzo de Gino Barbieri, y por esa razón, tiene que salir de la cancha, ingresó ya José Luis Marrufo, entonces, con la presencia de Marrufo, como él, este perfil izquierdo, a Ronaldo Lora, Lora se lo recorre, al perfil derecho, ante la ausencia de Gino Barbieri, una variante obligada, que ha tenido Macarán, en esta primera parte, entonces señores, proyectándonos a lo que será el segundo tiempo, si quisiera verle a Facundo Pons, si quisiera que regrese el goleador de Macarán, ya bueno, el primer tiempo seguramente no estuvo para los 90 minutos, el primer tiempo, descansó, tranquilo, con un Macarán que no incidió tanto, pero ya en este segundo tiempo esperamos mucho más, en este segundo tiempo, reviso la banca, y siempre cuando ocurre este tipo de detalles, digo, a ver, si necesitamos una variante, una alternabilidad, un recurso distinto, ¿a quién tenemos en la banca? Facundo Pons es el primero que se me viene a la mente, ¿no? Facundo Pons. A ver, Chomil Delgado, y saben que a veces, hasta los volantes se corten, me parece que fallan, Leonel Álvarez, me encanta que tiene una visión periférica, levanta la mirada, y en tres ocasiones, cruzó pases al vacío, en la búsqueda de Jean Paul Morales, o del Frey Darío Mina, pero, como que fue apagándose igual, entonces, sí me parece también que a veces esa línea de recuperación entre Emiliano Romero, entre Leonel Álvarez, sí me parece que a veces falta un poco más de presencia, de cortar el fútbol, de tener esa sagacidad para anticiparse a la jugada, anticiparse también al momento de recuperar la pelota. Entonces, señores, ojalá, lo de Facundo Pons tiene que estar allí, en el medio campo, alguien me decía, Yamil Delgado, no sé, no sé, no sé si, si podría ser una buena alternativa, en Macará, y de pronto, después, o más adelante, Geoffrey Escobar, no sé si, si poner toda la carne en el asador, porque reitero, señores, el Orense, tiene que, ir, alicaído, el Orense, tiene que salir hoy, de esta cancha, con la pérdida, sí, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, ningún partido es fácil, nadie me puede decir, que hay un partido, tan accesible y fácil, ah, no lo ganamos fácil, y claro, incluso antes de jugarlo, no es que nosotros ya estamos dando, la victoria, en favor del ídolo celeste, no señor, claro, hay que trabajarlo, hay que buscar recursos, hay que buscar alternativas, pero la preocupación que se nos queda, en este primer tiempo, es de que, a raíz del minuto veinticinco, ya Macarás se quedó sin alternativas, y sobre todo, y más allá de las alternativas, o recursos, la actitud, esa actitud del local, que tiene que ser, perseverantemente fuerte, arriba, esa actitud, de seguir buscando, en el aspecto ofensivo, los corredores interiores, también tienen que ser, mejor utilizados, claro, si tienes dos extremos, como Freddy Darío Mina, por derecha, y Jean Paul Morales, por izquierda, y si de pronto, aparecen un poco taponados, bueno, busquemos la otra alternativa, cuál es la otra alternativa, señores, los corredores interiores, a ver si es que, el Jorge Valdecha Morro, también distribuye pelota, o aprovecha remates, a medio y larga distancia, a ver si es que se despierta, un poco más, y no solamente se conforman, con entregar la pelota, sino también, de abrir la cancha, porque desde atrás, dicen los técnicos, que tienen una visión, más, más, más clara, una visión periférica, desde atrás, Leonel Álvarez, o Emiliano Romero, bueno señores, el equipo está en la cancha, Macará ya está, los árbitros, también que no han tenido mayores inconvenientes, y desde luego, el Orense, que está listo, para arribar al campo de juego, vamos a ver qué pasa, suerte a Macará, en este segundo tiempo, Daniel Flores Páez, pida la mejor. Y en Radio Centro, la radio de toda la vida, en las frecuencias, noventa y uno punto siete FM, y mil ciento treinta AM, prepárate para el éxito, en el deporte con el ISTE, en solo diez meses, otén tu título, de tercer nivel, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, matrículas abiertas, en la Bolívar, entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, Corpo Trans, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa del transportista, el servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, crédito inmediato para su emprendimiento, financiamiento de nuevas unidades, su confianza es lo primero, ahorre con nosotros en Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito, los incas y Azuay, en Ambato, Huaytambos Tours, puntualidad de responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas al cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno, cincuenta, Huaytambos Tours, la calidad se impone, óptica interandina, para mirar con claridad las jugadas, óptica interandina, se ofrecemos lentes de contacto, frees, lumbas, líquido y estuche por diecisiete dólares, examen computarizado, armazón más duras por veinte dólares, además armazones y gafas de las mejores marcas, en óptica interandina, en Ambato Martínez y Juan Benilo Vera, en Río Bamba Calle La Renta, diez de agosto y Huaygir, óptica interandina, para mirar las cosas como son, la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Isamba, anuncia, matrículas, abierta, licencias tipo CID regular y convalidado, he convalidado, vamos señoras y señores de la parte complementaria, avanza como avanza, la Universidad de Indoamérica creando tu propia historia, avanza como avanza, OSCU Centro recibe tus remesas, desde los Estados Unidos, Baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento presenta, Pablo Dalilo Ortega, el abogado del gol. Señoras y señores, arranca la parte complementaria, comienza el segundo tiempo acá en el Estadio Universidad de Indoamérica, Bechavista, estaba ya buscando a Brian Piñantes, el carril de Zurda, pelota que se va fuera del terreno de juego, por un servicio, lateral en beneficio del cuadro celeste, con Poer, la super camioneta del dos mil veinticuatro, aguanta la marca, el jugador Freddy Darío Mina, hubo una variante en la representación ambateña, Carlos Núñez de Aibor. Sí señor, se dio algo lógico, salió Daniel Poroso con el número veinticinco, ingresó Facundo Ponce, lo que habíamos hablado, y lo que nos referimos precisamente en el comentario del entretiempo, sin Facundo Ponce sintió mucho su ausencia, Daniel Poroso no de la talla, bueno, la variante se ha desarrollado. Estamos ya ahora, nuevamente con el fútbol paralizado, conversa también Freddy Darío Mina, tienen que colocarle, le sacaron hasta el botín, hay un tiro libre en beneficio de la representación de Lorenz. Atención, la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Isamba, anuncia matrículas abiertas, licencias tipo C y de regular, y convalidado, es convalidado, horarios, batutilo, nocturno, fin de semana, más información en la escuela de conducción calle de Tarizancho, y Ricardo Callejas, Miracol, el centro de benicia deportiva y trapia del dolor, somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas, traumatológicas, Miracol, Rodrigo Pachano y el Carrizo frente al parque infantil de Atocha, realizamos con vellos, con clubes y con ligas barriales, autorepuestos universal, tiene Garoto Pablo Danilo. Ahora se proyecta el balón a territorio contrario, buscarla va Brian Viñán, el trabajo lo tiene para Christopher Angulo, anticipa ya en la marca, rechazo por parte de Angulo, el balón fuera, servicio lateral, poder, la super camioneta del dos mil veinticuatro, diez años de garantía, en Ambacar, avanza por supuesto, como avanza Universidad de Indoberga, creando su breve historia, avanza también, Ostusen, recibe tus remesas desde Estados Unidos, a un clic de distancia, Brian Viñán, está retrocediendo, le queda para Pluas, y aquí está Erique, levantó el centro, está en el rechazo, sacando a Macarabus, cabe Emiliano Romero, el balón que va complementando también Leonel Álvarez, insiste ahora, otra vez el cuadro de Lorenze, se viene desde el carril izquierda Pluas, el balón que queda dividido, revienta a territorio contrario, el jugador Cristófer Angulo, va a llegar ahora, se viene a la presión por parte de Facundo Pons, el balón se abre a su izquierda, Erique, aquí está Yeltsin Erique, está buscando también a territorio contrario, el balón que busca proyectarse, atención, se viene Cristófer Angulo, aparecía primero, Brian Viñán, gana la posición de la pelota, Brian Viñán, levanta el centro, balón en el área, y está rechazando, se pierde, fuera hay un servicio de puerta, hay que tener cuidado, ha despertado la representación machaleña, sí señor, y más bien nosotros esperábamos, que en el segundo tiempo, exista una actitud diferente, de Macará, más ofensivo, más bien al contrario, el ofensivo, es el conjunto de Lorenze, vamos al minuto cuatro, ya de esta parte de complemento, y Macará, todavía no tiene una sola llegada, sobre la portería, de don Rolando Silva, ahora estamos señoras y señores, en tres minutos de la parte complementaria, informa Radio Centro, en la radio de toda la vida, Autorepuestos Universal, repuestos brasileños, para el Corsa San Remo, Fiat en tu carro, Brasilero ponle ciento, repuestos ciento por ciento, brasileños, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos, en la velilla del Rey, X Vicacha, Autorepuestos Universal, en Textiles Ramos, su distribuida textil a otro nivel, telas nacionales importadas, gabardina, atención personalizada, Ponce en el área, aquí está Macará, levantó el balón, que se va terminando, por ahí fuera de la cancha, señoras y señores, el balón fuera, el mismo portero, Rolando Silva, pensó que el balón, se había ido fuera, hay un tiro de esquina, San Francisco limitada, porque somos un equipo Miracol, centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, es el segundo tiro de esquina, del partido, es el segundo para Macará, Facundo Ponce apareció, le quiso bañar al portero, y claro, ese termina sacando, ese número cinco, Jorge Valdecha Morro al cobro, estamos señoras y señores, con base sport, la piel del rodillo, vas a disfrutar, la pasión futbolera, Jorge Valdecha Morro, está ya, atención en el arco occidental, del estadio Universidad de Indomérica, Bellavista, cuatro minutos, de la parte complementaria, Macará necesita un tanto, para buscar también, seguir en una senda, y un camino importante, en el campeonato ecuatoriano de fútbol, viene Jorge Valdecha Morro, levantó el centro, rechazo de parte, del jugador, era Quiñones, sacaba Steven Quiñones, viene el contragolpe, esto para el carril de derecha, se barra bien, de manera efectiva, sacando la pelota, por parte de Champol Morales, el balón fuera del terreno, de juego servicio lateral, que le favorece, al representativo visitante, Agro Sierra cultivando ideas para el agro, nuestros productos en todo Ecuador, estudio jurídico, Pérez Abogado, respuestas jurídicas integrales, bases formas a disfrutar, la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, nacida del corazón, bases por Manuelita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, informa Radio Centro, avanza como avanza la Universidad, Indomérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, OscuSend, recibe tus reversas, desde los Estados Unidos, estamos a un clic, de distancia, hubo una mano, por parte del jugador, Leonel Álvarez, en la representación celeste, y un tiro libre, de aurum estética dental, expertos en implantes dentales, como tais de llantas, que recorren más kilómetros, en comerciales y ceros, y atención, mantenemos los mismos precios, estamos ya por supuesto, con la Universidad de Regional Autónoma, de los Andes, Uniandes, la Universidad de las Alturas, Sindicato de Choferes de Izamba, licencias tipo seis, de regular y convalidado, y he convalidado, el tiro libre, prepara el representativo de Lorenze, seis minutos, llevamos de la parte complementaria, cero tiene Macará, cero tiene Lorenze, correnada número ocho, del campeonato ecuatoriano de fútbol, Muchurruna, su cooperativa de Orreguerrito, tu éxito te espera, y el liste, el balón que se proyecta, atención, buscaba Gabriela Chilier, Rosa, y la pelota que se pierde, fuera de la cancha, servicio lateral, servicio de puerta, estamos ya con, cooperativa Cusquihuasi limitada, cooperativa de Orreguerrito, Cusquihuasi, descarga la app Cusquihuasi, Hyundai Creta, Antinamotors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Riobamba, y la Tacunga, Agro Sierra, somos importadores, formuladores, y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, Agro Sierra, siempre va cerca, pregunta por nuestro amplio portofolio, de productos, en todo el Ecuador, triple W, Agro Sierra, fertilizantes punto com, ahora señoras y señores, está buscando, Frendi Darío Mina, recuperación de Emiliano Romero, el pase para Jorge Valdés Chamorro, receta de buena manera, el pase, buena acción, aquí está Darío, levantó el centro, balón en el área, buscarla, Jean Paul, caía un jugador del representativo, machaleño, está en la salida, y lo le dice, se viene con Robert Urbano, abre hacia el carril de derecha, aparece primero José Luis Marrufo, determina en el mediocampo, que hay una falta, estudia en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uni Andes. Y a muchos tiempos, y hace unos minutos atrás, veíamos precisamente, la jugada que tendría que ser la normal del partido, Jorge Valdés Chamorro, la conexión con Facundo Ponce, luego Farré y Darío Mina, también, o sea, empezaron a tocar los tres elementos desequilibrantes, eso es lo que necesita Marcara, y es lo que no ha tenido en los últimos minutos, el primer tiempo, y en los primeros de este segundo tiempo, Pablo Ortega. En este momento está el fútbol paralizado, hay que llevarlo al jugador de Lorenza, Miracol. El Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor, Estimulación Temprana, Sala Pediátrica, La Recuperación Física a otro nivel, Ecoa Futuro Cooperativa de Ahorro y Crédito, créditos aprobados en veinticuatro horas, Ecoa Futuro Cooperativa de Ahorro y Crédito, en Ambato y San Vaquito, Tizaleo, Salcedo y Riobamba, Economista Marco Terenchana, Gerente General, informa Radio Centro para CR Satellital, en Kumotair, mantenemos los mismos precios, las mejores llantas en Comercial Cisneros, además, en llantaje, inflada con nitrógeno y balanceo, Gatis Kumotair, en Comercial Cisneros, Avenida Bolivallera, junto a la línea perria. Está manejando, tocando la representación de Lorenza, se viene por el carril de derecha, Robert Urbano, la tiene en el último cuarto de cancha, retrocede para Pedro Pablo Velasco, hacia atrás, la va manejando, con Nery Pluas, la tiene Pluas, Robert Urbano, Pluas, Pedro Pablo Velasco, Pluas, por el carril de derecha, está recobrando a la hora de Taquito, ve en la salida, complementa también, de buena acción, Glendis Mina, tocando para Facundo Ponce, Freddy Tarío Mina, queda el balón dividido, va recobrando la viñana, en el medio sector del terreno de juego, cruce de piernas, atención, está buscando el balón dividido, ahora, aparece la infracción, señoras y señores, determina el árbitro del partido, en esta acción, que hubo retención, y buscan también una, una tarjeta amarilla, varios jugadores de la cancha. Claro, reclamaban, había una pelota que, retenía precisamente Emiliano Romero, y allí se crea un bosque de piernas increíble, empujones, pero bueno, sale avante, el jugador de Macara, tiro libre en favor del ídolo celeste, que sigue empatando, cero por cero en la cancha, del estadio Universidad de Indoamérica, Bellavista, abogado. De los partidos que, más le he visto moverse, quejarse, gesticular a sus muchachos, Alexandre Payares, en este partido, no le está gustando el accionar, esto tiene que, esto va a mejorar, siempre y cuando, obviamente, venga un gol de la representación apateña. Sí, yo le había dicho, al término de la primera parte, en rendimiento, es de los partidos más flojos, que le he visto a Macara en este campeonato. Ahora ve la salida, se viene por parte, de Steven Quiñonas, aterrador contrario, el balón que va rechazando, Ronaldo Lora, busca, en el mediocampo, Jorge Valdez Chamorro, Emiliano Romero no alcanzaba, llega primero, el jugador Marcelo Egel, va abriendo el balón, va tocando Pedro Pablo Velasco, va en la recepción, Robert Urbano, emprende Carrera, atención, se viene Robert, está avanzando, ha tenido ya más tenencia de pelota, la representación machaleña, el balón que va recobrándola, se viene por parte de Li Pluas, va a rematar, se abarra bien, el jugador Marrufo, está insistiendo, otra vez el representativo de Lorenze, lo maneja ahora, se viene en la zona medular, del campo de juego, Marcelo Egel, está pidiendo el balón, receptando el mismo, el balón, está distinto, desde el carril de izquierda, recuperación de Cristófer Angulo, tras Taravilla, se para firme, el balón va tocando con Freddy Darío, mira, bien para Cristo Ferangulo, la pared que funciona con Darío, la tiene Darío, se abre para el carril de derecha, en Freddy, retrocede para Cristo Ferangulo, atención, se viene Cristo Ferangulo, Cristo Ferangulo, se frena, pisando la raya, tocando para Freddy Darío, Jorge Valdés Chamorro, la tiene Valdés, Valdés, atención, para el jugador Emiliano Romero, saque el remate, la pelota que se va, fuera del campo de juego, Carlos. Bueno, es un alternativo importante, el remate de larga y media distancia, el problema es que no tuvo precisión, le lanzó esa pelota, pero muy, pero muy por fuera, sobre la cabaña, de Rolando Silva, ese es el momento, donde la gente pide más sorpresa, el fútbol tiene que tener ese picante, tiene que ser espontáneo, ingresa la pelota, Cristo Ferangulo se come la cancha, corre bien, se conecta con Freddy Darío Mina, pero lamentablemente, no puede terminar una jugada ofensiva, abogado Pablo Ortega. Ya dio la orden, el árbitro de, perdón, el director técnico de Magalhães, André Payarés, que salga toda la banca, a calentar, a seguir con las variantes, tiene tres todavía, por provocar, a ver si hoy cumple con las cinco, porque habitualmente no lo hace, ¿no? Hace un par de modificaciones, nada más, el director técnico, André Payarés, está otra vez, en la salida, por parte de José Luis Marrufo, la tiene el venezolano, aquí está abriendo, hacia el costado izquierdo, con Glendis Mina, sector de preferencia del estadio, Universidad de Indomérica, Bellavista, le queda para el jugador Champol Morales, interna en el área, Champol, 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 se determinó lamentablemente, el terreno de juego, la última raya, se interpuso, cuando se hace el autopase, Champol Carlos. Y era la primera intervención, en este segundo tiempo, de Champol Morales, que en el primer tiempo, había tenido llegadas, en los primeros minutos, pero ahora como que está opaco, bueno, ahora sí, aparece, llegando hasta la última línea, pero lamentablemente, se le achica mucho la cancha, al buen extremo de Macaray, ya se prepara, una variante, en la representación, del Orense, está listo para el ingreso, José Monaga, el jugador José Monaga, el ex jugador de Musurruna, con el número 25. Claro, y me parece que es para taponarlo, justamente, en esa posición, a tener mayor crema, y mayor contención defensiva, la representación del Orense, estamos ya señoras y señores, en este partido, que empatan cero por cero, Jorge Valdés de Amorro, le queda para Freddy Darío Mina, el balón, buena acción, Valdés, aquí está Jorge, 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 buscaba el centro, quería, me parece que quiso hacer el centro, pero, ya se queda sin piernas, Carlos. sí, es la verdad, es la verdad, tenía que, tener un poco más de paciencia, más de tranquilidad, en el momento de proyectar el centro, le pincha la pelota, y se va por encima de la cabaña, de Don Rolando Silva, ahora sí, se desarrolla la variante, a la altura del minuto 12, se va a Brian Piñán, el número 15, que además tenía una tarjeta amarilla, ingresa lo que habíamos dicho, Don José Monaga, el ex jugador de Musurruna, estos señores, en el segundo tiempo, abogado Pablo Ortega. Tiempo paralizado, al momento, vamos nosotros con Antinamotors. Antinamotors, que es Hyundai, Hyundai Creta, humanos que llegan lejos, en Ambato, Riobamba, y la Tecunga, óptica intraandina, para mirar las cosas, como son, poder la supercabineta del 2024, ya llegó el nuevo Hyundai Creta, el su más equipado, en su segmento, alto, amplio, llévatelo con entrega inmediata, 160 mil kilómetros, o diez años de garantía, Hyundai Creta, disponible en todas las agencias, de Antinamotors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Riobamba, y la Tecunga, quieres ver con claridad, y nitidez, óptica luke, su tecnología de punta, marca la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, contamos con las mejores barcas, en óptica luke, en Ambato, en la Sucre, junto a la gobernación, sucursal, Eina Montalvo, frente a la iglesia catedral, Eina Ceballos, Iquito, y próximamente, Eina Ceballos, y Mariano Eues, aquí está bautizando, se llena el terreno de juego, se acaba el remate, controla sin problemas, el portero, Cris en Correa, en la recepción, atrapa y con futuro cooperativa, de ahorro y crédito, Antinamotors, sesión de aquí, humanos que llegan lejos, estamos ya por supuesto, con autorrepuestos, universal, un universo de repuestos, a Tolcán, se viene Facundo Pons, recepta Pons, está girando, hace el carrusel, engancha, está en la cobertura, se viene la recuperación, del cuadro de Lorenz, pegados, atención, al banderín del córner, presiona, al jugador Facundo Pons, quiere provocar el error, Monaga que termina rechazando, recepta a Leónel Álvarez, el balón que queda dividido, le queda tensión, desde el fondo, para sacarla por parte, del representativo de Lorenz, Cubicín, el balón se viene por el carril de izquierda, la va ganando ahora, Champol Morales, Leónel Álvarez, Champol, se viene por el costado izquierdo, Glembi, esmina también que arriba, apoya, el balón en la raya de fondo, muy larga, se va el balón, fuera del terreno de juego, Carlos. Buscaron tener ese contacto, ¿no? De lo que habíamos dicho, hace unos minutos atrás, en el partido, ese enlace, entre lateral, y el extremo, bueno, ingresa Glendismina, quería buscar el toque, con Champol Morales, pero otra vez, la pelota, imprecisa, lamentablemente, esa ha sido la característica, de ese Macará, impreciso, en el momento, de llegar fuerte, sobre los cinco con cincuenta, abogado. Y estamos, para un servicio de puertas, saque de arco, que le favorece, el orense, y la cancha, minuto quince, tiempo para, el señor Daniel Oswaldo Flores, y enseguida está, Rusbel Manquerrez, en Radio Centro. La radio de toda la vida, desde el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, avanza como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, Oscar Zen, recibe tus cervezas, desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, quieres comprar, vender, arrendar, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la más alta plusvalía, la del abogado, todo es posible, las dice el tiempo, tiempo de juego, el Radio Centro. Radio Centro informa el tiempo de juego. Van exactamente corridos, minutos quince con treinta, en la parte complementaria. Este está el marcador. Cero tiene Bacaraz, cero tiene el orense, Guaytán, por tu clase que el transporte, puerta a puerta, servicio, encomienda cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno cincuenta, Aurum Estética Dental, los expertos en implantología, y estética dental, tu éxito te espera, en el Issste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, presenta la voz internacional, de Ruxbel Manjarres, en Radio Centro. Aquí estamos Daniel, señoras y señores, en este sufrido partido, complicado, se le pone para Bacaraz, cero por cero el marcador, Estadio Universidad Indoamérica, Bellavista, vamos al cobro del tiro libre, para el equipo de la visita, ya está presente por aquí, José Monaga, el ex muchucruna, que quiere tomar la responsabilidad, de cobrar, este tiro libre, mientras tanto, aparece también Marcelo Egel, a ver quién se decide finalmente, Universidad Indoamérica, crea tu propia historia, Oscusen recibe tus remesas, desde Estados Unidos, a un clic de distancia, tu éxito te espera en el Issste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, Egel, vuelve a tomar distancia, señores, la pelota colocada ya, estudia en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes Uniandes, Sindicato de Choferes de Izamba, matrículas abiertas, Egel va a recibir la orden, para cobrar este tiro libre, ve como las mejores llantas, se aproxima con la pierna zurda, Egel, saca el centro, cabezazo en el área, fuera de la cancha, la pelota se va fuera del campo, de juego, cuidado, que de pronto puede ser peligroso, le dejamos cabecear al delantero, Carlos. Y cómo se molesta, Alexandre Payares, es verdad, o sea, gesticula, se extrema, incluso cuando la representación de Lorenz, se estaba buscando el ataque, el técnico español, exigía, reclamaba a sus jugadores, que se despierten, que la primera línea de recuperación, funcione más, porque la número cinco, ahora tiene el equipo visitante, Ruzbel. El fútbol está con la representación, de Macarena, Emiliano Romero, mitad de la cancha, reto, se sobra Marrupo, Marrupo la juega, zona central del campo de juego, con Álvarez, Leonal Álvarez, está dividiendo la pelota, Jean Paul Morales, quiere sacar ventaja, entregando por abajo, intervención de Mina, otra vez aparece Facundo Pons, reto, seso para Valdez y Amorro, abriendo más a la derecha, para que se venga Cristo Berangulo, y el árbitro decide pitar una falta, cuidado Facundo, cuidado Emiliano Romero, se aproxima, quiere reclamar, a su celador, hay una cartulina amarilla, tiro libre, para el representativo de Macarac, Carlos Núñez Gaibor. Sí señor, entre empujones, una tarjeta amarilla para Don Robert Urbano, ¿no? Es, sí, para Don Robert Urbano, o para Emiliano Romero, primero, la primera amarilla para Emiliano Romero, y luego yo lo vi a Eric Pluas, ya le confirmó. Sí, Eric Pluas, en la etapa de complemento, cero para Macarac, cero para la representación de Orense, White Ambos Tours Class, en el transporte puerta a puerta, Mucho Pruna, apoya todas tus iniciativas, tu éxito te espera, en el Issste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, atención, Orense, prepara el cobro de este tiro libre, Aurume Estética Dental, expertos en implantes dentales, Andina Motors, Esquina y humanos que llegan lejos, La Barrera está estableciendo, en los 9-15 reglamentarios, Autorespuestos Universal, Importaciones, Ahorre siempre en la cooperativa, Cusquihuasi Limitada, Óptica, Luque, Tecnología de Punta, Textiles Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, Cristófer Angulo, se queda atrás del balón, a ver quién le pega, aparece también por allí Mina, a ver quién se decide, va tomando a distancia, Freddy Darío Mina, me parece que es el principal candidato, Álvarez también la quiere, se aproxima Freddy Darío, remató pelota en la barrera, el rebote se queda para De Río Mina, abriendo por la derecha para Cristófer Angulo, con la pierna zurda va sacando el centro, la peina simplemente arriba, el jugador Glendis Mina, por la zurda se mete Jean Paul Morales, se esplena Jean Paul, retrocedió para Leonel Álvarez, se le escapa la pelota, el control pertenece a Robert Burbano, ataca por la punta derecha, se esplena Burbano, Burbano levanta la cabeza, Burbano, ha retrocedido Burbano, pelota que se queda para Pedro, Pablo Perlaza, Carlos Duñas, la línea de contención del Ruso, Leonel Álvarez, son Emiliano Romero, parece que se bajan ellos, y evidentemente le permiten espacios, para que genere en ese momento, el fútbol, la representación de Lorenze, a veces extraña en Macará un rompedor, no un jugador firme, uno que ponga orden, a veces se baja también el medio campo, y allí es cuando tiene inconvenientes, este Macará, quiere recuperar, pretende buscar la pelota, recuperándole el número 5, pero no puede hacerlo Don Russell. El público se impaciente en el estadio, mientras tanto, Lorenze, hace todo lo posible, hay jugadores que se mantienen, demasiado tiempo tendidos, en la cancha, Pablo Daniel Ortega. De las dos tarjetas amarillas, la una era para Eric Bluas, de Lorenzi, y para Macará, para Leonel Álvarez. Muy bien, allí está, el dato de las tarjetas amarillas, mientras tanto, desde el punto de la cancha, va rechazando, Quiñones, pelota que va por arriba, interviene Herrera, cuidado, peligrosamente se mete Herrera, aquí está el accionar, va sacando la saga de la representación de Macará, Romero ha colocado por abajo para Valdecia Morro, domina Valdecia Morro, tocando hacia la banda derecha para Darío Mina, ataca peligrosamente, domina Darío Mina, Darío Mina, hace un quiebra Darío Mina, perfil de zurda, dos en el camino, sigue Mina, 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 pasa por abajo, pelota de Valdecia Morro, entregó por la zurda para Glendis Mina, saca el centro, golpe de cabeza, rechaza la saga de Machala, otra vez aparece para manejar Glendis Mina, ahora se enreda, en la parte central de la cancha, le arrematan ese balón, ataca Valdecia Morro, con la derecha arremató, y el portero Silva, se lanza y se queda con esa número 5, Daniel Flores Paez, pida la mejor. Baterías Caixa campeona, las baterías óptica intraandina, para mirar las cosas como son, hay jugador Caíro, llévelo a mira con el centro de medicina deportiva, y terapia de el dolor, agrocierra cultivando ideas para el agro, en cooperativa San Francisco, para gran luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, absolutamente todo, realizan en todas las agencias, desde tu Sampramóvil, con San Francisco, te lo todo, estudio jurídico, Pérez Abogado, respuestas jurídicas integrales, asesoramiento a instituciones públicas y privadas, estudio jurídico, Pérez Abogado, Seguila Marqueta Ventimilla, frente al mercado central, informa, Radio Centro para CR Saterital. El fútbol de la fecha número 8, en el campeonato, señoras y señores, anoche empataron, Aucas y Deportivo Cuenca, a tres goles por mando, hoy, ganó técnico universitario, por el marcador de dos goles a uno, en la cancha de Echa Leche, frente a Buchurruna, tiro libre que se cobra para Macarán, Angulo va pasando, cerquita el pase viene para Romero, Emiliano Romero de media vuelta, retocede Romero para Marrufo, Marrufo sale desde el fondo del campo, dominio de pelota, allí está Marrufo, coloca por la derecha para Angulo, Christopher Angulo, útil arras de piso, Angulo ahora con la pierna zurda, se abroquea el equipo de Machalas, colocación de balón que va para Marrufo, Marrufo pasa al medio campo para Romero, Romero divide, saca ventaja a Orense, intervención de Álvarez, llega para presionar, arrebatando esa pelota, va sacando hacia el costado zurdo para Glendis Mina, hace adelantar esa número 5, ataca Glendis Mina, domina Mina, se pena, levantó la cabeza, Mina se entró, pelota por arriba, saca Chilier, el balón desciende, en el centro de la cancha con todo va rechazando Egel, otra vez aparece Romero, de cabeza Egel va despejando, Romero se cruza colocando por abajo para Angulo, Christopher Angulo se acomoda con el balón, va tocando para Emiliano Romero, Emiliano Romero, llega con esfuerzo a un balón dividido, y le comenta en una falta, tarjeta amarilla y tiro libre, Carlos Núñez, señor, una tarjeta amarilla para Agustín Herrera, cuando, pero, ¿sabe cuál es el problema? Que Christopher Angulo tenía que jugar más adelante, le da una jugada cortita, no, le exige al sacrificio, al jugador de Macaraque, por rechazar esa pelota, cae precisamente en la falta del jugador del Orense, tiro libre, en favor de un Macaraque, empieza a desesperarse, porque los minutos pasan, don Ruzuel. Tiro libre se prepara para la representación de Macara, señores, marcamos exactamente veintitrés minutos para estudiar, a usted le gusta, ISTE Daniel. ISTE, ahora universitario, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el ISTE, descubre la velocidad y el entretenimiento con Speedy, disfruta del internet más rápido, Speedy TV, llama ahora al 099-450-50, y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos, EDUCITIA, una plataforma global de aprendizaje, con clases en vivo y sin costo, descubre nuestro portafolio de diplomados, www.educitia.com. Tiro libre para Jorge Valdés y Amorra, para poner un pase para arriba, golpe de cabeza, con esfuerzo estaba llegando a Chiller, ahora le cometían una falta a Quiñones, en el piso se queda el defensa de la representación de Orense, falta que estudie en la Universidad Unión Destino Libre, aurume estética dental, expertos en implantes dentales como Tire, las mejores llantas en comercial Cisneros Bolivariana, junto a la línea Ferria Carlos. Me da la impresión Don Russell a esta altura del partido que falta banca, falta plantilla en Macarán, o sea, tienes un fútbol repetitivo, has llegado, has intentado, pero hace falta algo más, ¿dónde está el algo más en la banca? No tiene mayores recursos Don Russell. Sí señor, así nos estamos dando cuenta de lo que sucede acá, en el Estadio Universidad de Indomérica Bellavista esta tarde, golpe de cabeza de Valdés Chaburro, intervención de parte de Darío Mina, Darío Mina falta sobre Mina, rapidito se cobra el tiro libre, pasando hacia atrás, pelota de Emiliano Romero, Emi Romero, hacia el costado zurdo Anón, que se queda para Jean Paul Morales, se defiende el equipo Elohim esta tarde, un saludo a propósito para Don Freddy Ramírez, en sintonía de Radio Centro, la radio de toda la vida, en la mitad de la cancha, viene queriendo sacar ventaja Darío Mina, le arrebatan la número 5, ha sacado nuevamente desde la mitad de la cancha, el jugador Marcelo Egel, el contragolpe para el equipo Bananero, domina Egel, colocó por abajo, surge Marrufo, mete la pierna, Egel quiere dominar, entregando la pelota por abajo, intervención del jugador número 25 Monaga, ataca Monaga, entra y pasa por abajo, surge Morales, Jean Paul Morales para construir el contragolpe, ataca el representativo de Máscara, a mitad de la cancha con Álvarez, apertura por la derecha con Angulo, todo en terreno Bananero, ataca Angulo, levanta la cabeza, Angulo para meter el pase por arriba, la pelota desciende, golpe de cabeza, rechaza a Quiñones, en la media cancha viene Monaga, receptando la pelota para Orense, entregando por abajo sobre el costado de la zurda, en acción aparece nuevamente, el jugador de la camiseta número 25, veintinueve, Cubijín, Cubijín maneja ahora, rechaza Angulo, la pelota se pierde fuera, servicio lateral, de Mina, concentro de medicina deportiva, y terapia del dolor. La recuperación física a otro nivel, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, directo, tasas preferenciales, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en, triple W, Luis Alfonso Chango, P.com, Universidad de Indoamérica, avanza, el Macaraco avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. El fútbol para Marcelo Ejel, desplazándose por el carril izquierdo, para el representativo de Orense, en la cobertura, aparece Angulo, pelota fuera del campo de juego, saque lateral de Poer, la super camioneta, dos mil veinticuatro, diez años de garantía total, duro resulta este partido, para Macarac complicado, casi veintisiete minutos, cero por cero, Carlos Núñez Gaibor. Sí señor, está listo ya en zona de traslado, el número veinte, Mateo Viera, en Macarac, no sé cuánto le pueda cambiar, no sé cuán revulsivo, pueda representar su presencia, en estos momentos en la cancha, a ver, se va Leonel Álvarez, me parece, ¿no? Sí señor. En Macarac, que tenía tarjeta amarilla, hace unos minutos apenas, se va a un volante de corte, ingresa a un extremo, podríamos decir, don Roosevelt, un jugador de avanzada, ¿no? Un jugador que puede darle un poco más de salida y oxigenación, a un Macarac que a veces pierde en ideas, y pierde realmente la conexión con la pelota. Tiro libre, que le beneficia a la representación de Macarac, va cobrando Valdez, a Morro, pelota que va por arriba, por sequeando, aparece Darío Mina, hasta que finalmente comete una falta, el árbitro pita el tiro libre, en beneficio de la representación de Orense, Oscusem recibe tus remesas desde Estados Unidos a un clic de distancia, Daniel. Poer, la supercamioneta del dos mil veinticuatro, Poer a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar, poder más elegancia, más estilo, igual Poer de Green Wall. Ahora, tus remesas llegan rápido y seguras al Ecuador con Oscusem, recibe el dinero desde los Estados Unidos con la confianza y seguridad de cooperativa Oscusem. Conoce más en nuestra página www.oscusem.com Oscusem.com Estás a un clic de distancia, tu saludo ahora en las mejores manos a un estética dental, somos expertos en implantología y estética dental, doctor Javier Ochoa lo atiende Eira Vitor Hugo entre Manuelita Saez y Águilera Malta, Don Roosevelt. Siguiente partido en la cancha del Estadio Capo LML frente a la equipa de Cumbaya, todo por radio centro, la radio de toda la vida. Achillier llega a la cita con el balón, va rechazando, saque lateral para la representación de Macará, rapidito aparece el ataque sobre el costado diestro, se viene la representación de Macará, pelota para Ponsa, retrocedido con todo aparece Romero, no, al cielo remata Romero, desesperado se encuentra Macará a esta altura de tiempo Carlos. Pero vio la jugada de Mateo Viera, arranca bien, atrevido, empieza a dejar a un elemento en el camino, luego abre bien la pelota para que ingrese el jugador número 15, Emiliano Romero, y la pelota va precisamente para el sector de los ultras, en la parte occidente de este escenario deportivo, la imprecisión es fruto de la desesperación de Don Roosevelt. Tiro para la representación de Orense, la pelota se ha colocado ya, el portero va tomando distancia con Olo, Óptica Luque, tecnoloquía de punta, textiles, Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, ha despejado Mateo Viera, la pelota se queda para Darío Mina, Darío Mina tocando hacia el centro de la cancha para Romero, Romero va pasando, la pelota de Valdecia Morro, abre por la derecha, intervención de parte de Mateo Viera, aquí está Viera, pase adelantado que viene para Darío Mina, ya se ve en el área, aquí está Mina, hace un quiebre Mina, insistencia de Mina, Mina se queda un tanto, retrocede para Cristófer Angulo, avanza por la derecha Cristófer Angulo, centro, pelota que va a la área con todo está, desesperadamente rechazando Orense, la pelota se pierde fuera del campo, a convertirse en un saque lateral, a favor de la representación de Macará, Cristófer Angulo va, aquí está el número cincuenta del equipo empateño, con Kumo Tair, las mejores llantas bolivarianas junto a la línea férrea, ya está Cristófer Angulo, manejando rápidamente la pelota, tocando hacia la zona central para Mateo Viera, otra vez para Cristófer Angulo, centro de Angulo, golpe de cabeza de Quiñones, la pelota desciende, golpe de cabeza, Darío Mina, respuesta de parte de Achillier, elevando el pase, la pelota que llega por arriba, golpe de cabeza de Mateo Viera, aparición de Romero, Romero quiere pasar para Viera, saca la saga, insiste Macará, va trepando, está cargando ahora sobre la punta derecha Mateo Viera, entregó para que se venga Cristófer Angulo, logra manejar esa pelota frente a la tribuna, acción de Cristófer Angulo, sacó pelota que va por elevación, a perderse fuera de la cancha, saque lateral, en beneficio del representativo de Macará con Uniandes, Daniel. Uniandes, la Universidad Regional Autónoma de los Andes, de innovación médica con la adquisición de simuladores de alta tecnología para enseñanza académica, más información en Uniandes. Valdés Chamorro va rematando, saca de cabeza alquillero, insiste Valdés Chamorro, remata, saca la saga, con todo se defiende el equipo Elohim esta tarde, y ahora el partido se detiene, dos hombres en el piso, señores, hay una tarjeta amarilla, dos en el piso, y el partido se detiene, en la cancha del Bellavista, casi treinta y un minutos, Daniel Flores Paez, y enseguida, el relato de Pablo Daniel Ortega, aquí en Radio Centro. La radio de toda la vida, señal para CR Satellital, avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, avanza como avanza, Oscusen, recibe tus remesas desde los Estados Unidos a un clic de distancia, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, los dice el tiempo, tiempo de juego, en Radio Centro. Radio Centro informa el tiempo de juego. Han exactamente corrido, minutos treinta y dos, treinta y dos, de la parte complementaria. Este está el marcador. Cero tiene Macara, cero tiene El Orense, Cuarta Potuta, seguida en corte, puerta a puerta, servicio de encomienda, cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno, cincuenta, sindicato de choferes de Izamba, licencias tipo seis, de regular y convalidado, está presentando cooperativa de ahorro y crédito, Corpo Trans, la cooperativa de transporte, al servicio de la colectividad, en Uniandes, la universidad más grande del Ecuador, crece innovación médica, con la adquisición de simuladores de alta tecnología, para una enseñanza de excelencia, más información, postulaciones, arroba uniandes, punto edu, punto ese, a Ecuador, caídos, lléveno a Miracle, el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física a otro nivel, utilice nuestra app, Cusquihuasi, podrá realizar transferencias, pagos de servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, recargas móviles, más información, en Google Play, y App Store, Magister Juan Andagana, gerente general, Carlos Núñez Gaibor. Se demoran las acciones, y eso definitivamente le conviene, a un orense que, se está llevando un punto, valioso seguramente, para ellos, pero Macarazzi, lamentándose está, por esos dos puntos, que se le están escapando, Merceda que, Merceda que le ha faltado, recursos ofensivos, Merceda que, en el primer tiempo, terminó siendo un equipo, extremadamente lento, ahora, se prepara una variante, va a ingresar, Dani Coronel, con la camiseta número nueve, en el orense, se pasan los minutos, se quema tiempo, y todo beneficia, al equipo visitante, abogado Pablo Ortega. Perfecto, y el que se va a ir de la cancha, es Marcelo Egel, en la representación, del orense, está lista, está lista. Oiga, pero ya don Guillermo, Cristian Guillén, ya tiene que hacer jugar, y eso es lo que protestaba, Alexander Pallarés, eso protestaba, Alexander Pallarés. Claro, o sea, si está tan mal, que ingrese la camilla, que lo saque, y siguen las acciones, o sea, esto es lo que reclama, también la gente, abogado Pablo Ortega. Exactamente, acá en el terreno de juego, 33 minutos, de la parte complementaria, cero tiene, el representativo de Macara, cero el orense, marcador de Guaitambos, Turus, clase y el transporte, puerta a puerta, se toma todo su tiempo, el hincha dice, a lo Macara va a ganar, el día de hoy, el cuadro celeste, se va a hacer efectivo, por parte del conjunto machaleño. Prepárate para el éxito, en el deporte, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en la modalidad híbrida, más información al 0962804321, matrículas abiertas, en la Bolívar, entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Issste, pida la mejor batería Skyzer, más garantía, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, batería Skyzer, la campeona de las baterías, y avanza Macaracov, avanza Universidad de Indomérica, Bellavista, atención señoras y señores, está ya de cerca, de izquierda, buscaba también en la participación, quiere hacer efectivo, el movimiento, por parte de Champol Morales, está ya, compito, jugamos, dice el árbitro central, la falta que estudia, en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, Zuni Andes, tu éxito de ese, Peregueliste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, como Tires, las mejores chantas, están en Comercial Cisneros, sindicato de choferes de Isambal, y Ciencias tipo 6, de regular y convalidado, y he convalidado, viene ahora, atención, se va a hacer efectivo el cobro, Jorge Valdés Chamorro, que juega con amarilla, atención, levantó el centro, buscaba a Ponce, anticipa a Gabriel Echillier, lo va sacando José Monaga, quiere ganar también Mateo Viera, estaba ya Cristófer Angulo, quería interceptar, el balón que venga a salida, se viene desde el carril, atención, aparece en el fondo, sacando a Emiliano Romero, hacia territorio contrario, está para Mateo Viera, el balón que se va a perder, fuera del terreno de juego, servicio lateral, que le favorece a Lorenze. Compotrans, la cooperativa de ahorro, y crédito, la cooperativa de transportista, al servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, crédito inmediato para su emprendimiento, financiamiento de nuevas unidades, su confianza es lo primero, ahorre con nosotros, en Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito, los incas y asuay en Ambato, Huaytambos Tours, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomienda cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno, cincuenta, Huaytambos Tours, la calidad se impone, en óptica intrandina, las mejores lulas con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica intrandina en Ambato Martínez, y Juan Benino Vela, en Río Bamba Calle La Rea, entre diez de agosto, y Huaytambos Tours, óptica intrandina, para mirar las cosas como son. Nuevamente, el evento tendido, en el terreno de juego, y Macará está cayendo en ese juego, que provoca la representación de Lorenzo, de paralizarle mucho al partido, Carlos. Hace rato que Macará cayó en el libreto de Lorenzo, hace rato, a ver, hubo una variante, se fue Marcelo Eguel, con el número cinco, ingresó con el número nueve, Dani Coronel, y en una jugada donde reclamaba el jugador Emiliano Romero, que saltaban los dos a la disputa de la pelota, don José Monaga se hace el muerto, se desespera, grita, bueno, la cuestión es parar las acciones, abogado. Ahora está proyectando, ahora señoras y señoras, se viene el balón en proyección, va tocando para José Monaga, se acerca Monaga, levanta la mira, Monaga que quería participar, perdía el control telespérico, está Christopher Angulo, buscando para Facundo Pons, entrega el balón, buscaba para Freddy Tarillo, mira, caía, mira, el balón que queda dividido en el medio campo, hay infresión, estaba Jacobicín, siendo objeto de falta, se vuelve a paralizar, estudia en la universidad, Indoamérica, señoras y señores, creando su propia historia, está sindicato de choferes de Isamba, licencias tipo C, y de regular y convalidado, y he convalidado, Gabriela Chirier, que se las conoce todas, se demora demasiado para reanudar las acciones, la juega, se viene por la derecha por parte de Robert Urbano, está en estos instantes, atención, retrocede, la va juntando, Cubicín, devuelve el balón por la derecha, viene para que salga Glendis Mina, a reventar esa pelota que se va a perder fuera de la cancha, hay un servicio de puerta que le favorece al conjunto celeste, está calentando todavía varios elementos en la cancha, tu éxito te espera, y la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el Tecnológico Universitario España, ISTE, atención, la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Isamba, anuncia matrículas, avería esta licencia tipo C, de regular y convalidado, he convalidado, más información en las calles de Taliz Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia Isamba, Pablo Danilo. Y en una misma semana, está robando puntos a dos equipos zambateños, la representación de Lorenzo, el lunes al conjunto de Musurruna, y ahora a Mácara, en esta ocasión, en condición de visita, falta en contra de Cristo Ferangulo Carlos. Pero tú sabes que yo tengo una percepción, más allá de lo que está ocurriendo, que a Mácara le faltó plantilla hoy, o sea, ya saltaste con el once, ya no tienes más alternativas, perfecto, está bien, pero ¿a quién más le ubicas? ¿Con quién puedes tú jugar para cambiarle, para darle un giro de 180 grados? No tiene Mácara. Claro, y va a provocar las variantes que ya se han venido repitiendo, ¿no? Miguel Perea, por ejemplo, que va a ingresar. Jofre Escobar y Miguel Perea. Sí, señor. Jofre Escobar. Los dos se van a venir al terreno de juego, a apostar, y me parece que ahí cierra ya, justamente las variantes, claro, las dos que le quedan, al momento, en el representativo celeste, señoras y señores, cero por cero en el estadio, Universidad de Incomérica, Bellavista. Informa Radio Centro para CR, Satellital, Miracol, el centro de benicia deportiva, terapia del dolor, terapia pediátrica, psicología, terapia del lenguaje, contamos con la primera sala multisensorial del centro del país, Miracol, en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al Parque Infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes y con ligas barriales, Carnaval, Blasileo, Autorepuestos Universal, para el Corsa San Remo o el Fiat, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, visita nuestra tradicional agencia, Autorepuestos Universal, en la avenida del Rey Kispicacha. Facundo Pons, iba a la disputa precisamente con esa pelota, está rechazando el conjunto de Lorenzo, viera que va sacando Mateo, el tungurahueense, está retrocediendo el balón, tocando para Emiliano Romero, el capitán, se viene para Jorge Valdechamorro, la tiene Jorge, Jorge para Emiliano, el balón para Ronaldo Lora, José Luis Marrufo, la maneja ahora, el representativo celeste, cero por cero, esta voz en el estadio, Universidad de Indio América, Bellavista, Emiliano Romero, la toca para Marrufo, la tiene el venezolano, venezolano por recarrita izquierda, para que venga Glendis Mina, levantó el centro, balón en el área, pasada nada más la acción, va a llegar al momento, se viene por parte de Ferdinidad Río Mina, levanta el centro, balón en el área, a buscarla también, Champol Morales, aparece primero para sacar esta pelota, el 4 de Andolorense, se defiende, ya reciben las indicaciones, de parte del cuerpo técnico, los dos jugadores, Sofra Escobar, y también Miguel Perea, a la espera nada más de la orden, de poder ingresar al campo de juego, se viene, en estos instantes, Pedro Pablo Velasco, abre para que se acerque, Herrera, Agustín Herrera, lo puso a correr, esta es la marca de Gedeig, del jugador Cristófer Angulo Herrera, Herrera hacia atrás, remató, Coronel, vuelve a rematar, bloquea la defensa, y se salva el cuadro celeste, vamos al contragolpe, esta hora por parte de Jorge Valdés Chamorro, la toca por izquierda para Champol, se acerca Champol, vamos a ver Champol Morales, está levantando la mira, Champol Morales, con quien se acerca, quien toca, entrega para que se acerque, el jugador Jorge Valdés Chamorro, se desespera el hincha, esta hora Jorge Valdés, balón, y quedó para Ponce, y llega primero el portero, Rolando Silva, se salva la representación de Macará, y se salva también ahora la representación de Lorenzo, o sea, ya a esas alturas me parece que van soltando mucho más las cadenas, los dos equipos, Macará que quiere poner toda la carne en el asador, al pensar que Joffre Escobar y Miguel Perea podrían ingresar a la cancha, bueno, es lo último como recurso ofensivo que le queda abajo en la manga, al técnico Alexandre Payárez, abogado. Señores, señoras y señores, estamos en este partido, cero por cero, Daniel Flores Maez, en textiles Ramos, un distribuido a textiles a otro nivel de las naciones importadas, Gabardina, asesoría personalizada con nuestras ejecutivas de ventas, en nuestro amplio showroom, textiles Ramos en Perigueo, Calle Antonio Clavijo, y Juan de Velasco, guíese por su loto, avanza el Macará como avanza, la Universidad de Indomérica creando tu propia historia, Oscusend recibe tus remesas desde los Estados Unidos a un clic de distancia. Perfecto, hay una falta, se determina en contra de la representación o a favor, mejor dicho, de Lorenzo, está ahora la falta era por parte del jugador Emiliano Romero, el capitán celeste, estudia la Universidad Regional Autónoma de los Andes, un diante, sindicato de choferes de Izamba, licencias tipo seis de regular y convalidado, y convalidado, está detrás del balón, Eric Pluas, James Zona de traslado, los dos jugadores celestes abren, por el carril de izquierda, entregan para Herrera, se acerca Herrera, aquí está Herrera con la marca, está por parte de Fiera, hace la magia respectiva, se queda con el balón, aquí está Fiera, Fiera caía, el balón que la va recuperando, se viene Herrera, está en el fondo Cristo Ferángulo, y el portero Correa sale primero, para quedarse con la pelota trapeco a futuro cooperativa de Hora y Crédito, estamos ya con Gran Dinamotos, es Hyundai en el centro del país, Amatorre, van de la tacunga, buscando en esta oportunidad Facundo Pons, en el duelo permanente, que lo tiene dentro del campo de juego, señoras y señores, despide tranquilidad, ahí en el forcejeo Pons, que quiere lucharla, pero inteligente Cristian Correa, no se da cuenta de la situación del partido, y no espera sacar acá cortita, se alarga la número 5, busca Facundo Pons, este que lucha, y se faja con 3 elementos, pero termina la pelota con Rolando Silva, ahora se va de la cancha, Jorge Valdecha Morro, con el número 11, ingresa con el número 7, Don Joffre Escobar, se va Jean Paul, muy poco Jean Paul, en este segundo tiempo, me quedó debiendo Jean Paul Morales, en este segundo tiempo, ingresa con el número 28, el exjugador del Vargas Torres, Miguel Perea, y con eso creo que vamos cerrando el partido, abogado. Exactamente, estamos ya a minuto 43, 43 en la parte complementaria, las últimas variantes, hasta ahí se quedan las modificaciones, a la finalización del cotejo, 0 por 0, el empate va a buscar la Facundo Pons, aparecía también Enrique, el balón que va perdiéndose fuera de la cancha, servicio lateral, está manejando el conjunto de Macará, la tiene Freddy Darío Mina, levanta la mina, abre hacia el carril de izquierda para Glendis Mina, estaba abriendo para que se bautice, Jean Miguel Perea, se acerca Perea, engancha, busca el carril medular del terreno de juego, le quedó para Emiliano Romero, la pinche Emiliano para Mateo Viera, no alcanza a llegar a la cita con la pelota, estaba quedando en la larga, la intención ofensiva del equipo Celeste. La intención fue buena, buscarle a Mateo Viera, el jugador que había ingresado hace unos minutos, con actitud y con fuerza, sí, es cierto, pero le faltó un poco más de precisión, Macará se ha cansado de lanzar balones al vacío, que no han sido bien receptados por los delanteros, abogado. Aquí está a parecerse efectivo el servicio de puerta, en beneficio del cuadro de Lorenz en el terreno de juego, esto está a cero por hacer, la hinchada sufre en las gradas. Vas a espor, vas a disfrutar la pasión futbolera, la pie del rodillo, con detalles de pasión, la silla del corazón, vas a ser un goleador, vas a espor, en la valorita, en San Antonio, y en Plaza Cumbayá, Agro Sierra, somos importadores, formuladores, y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, Agro Sierra, siempre más cerca, búscanos en www.agrosierrafertilizantes.com, ingeniero Diego Villasiz, gerente, ECOA Futuro Cooperativa de Ahorro, y crédito Pablo Anilo. Tiempo completo en el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, cuanto más, está para la posibilidad, de ganar este partido, para el cuadro Celeste Carlos. Con Roque Vélez, el cuarto árbitro de este cotejo, indica cinco minutos más, mientras se acerca a Boris Viallo, se acerca a Cristian Correa, le exigen que le saquen la tarjeta amarilla, porque evidentemente, le bajaban a Frey Darío Mina, tiro libre en favor de Macará, últimas escaramuzas, el partido abogado. Vamos, atención, el hincha con la tensión en las gradas, porque quiere ver, ese equipo ganar en este partido, esta tensión, protesta, Alexandre Pallarés, hoy ha sido, en verdad, de los partidos que, ha tenido mucho dolor de cabeza, el director técnico del cuadro Celeste, el cuerpo técnico en sí, ahora, conversan unos y otros, en la banca, del equipo de Macará, señoras y señores, esta hora, viene Frey Darío Mina, al valor, a buscarla, no alcanzaba, tampoco no se atrevió, ahí en la parte ofensiva, servicio de Puerta Belorense. Avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, Ecofuturo, apoya tu emprendimiento, Ecofuturo, créditos aprobados en 24 horas, Ecofuturo en Ambato y San Vaquito, Tisareo, Salcedo y Río Mamba, siguen los enredes como Ecofuturo, proyectando un futuro mejor, en Kumotair, mantenemos los mejores precios, las mejores llantas, además, en llantaje, inflada con nitrógeno y balanceo, Kumotair, en comercial, al cistero Sabelita Bolivallana, junto a la línea férrea. Está moviendo Ronaldo Lora, para Freddy Darío Mina, se acerca Darío, aquí está Darío, traslada, ahora acerca Rittis, que ataca con Perea, la tiene Miguel, Miguel que levante el centro, el corazón del área, despeja el lorense, insiste Glendis Mina, aquí está Glendis, Glendis que va para proyectar, va a levantar ese centro, el balón que ve en el área, está rechazando el balón, el rebote recae sobre Freddy Darío Mina, está distribuyendo el esférico, se viene por derecha para Mateo, levanta el centro, el balón que va al área, rechaza el lorense, insiste Mateo, quiere recuperar la pelota, hay infracción, hay una falta dentro del campo de juego, tiro libre que le favorece a lorense, y se desespera Macará dentro del campo de juego, le duele no haber aprovechado el primer tiempo. Esa es la peor consejera, la desesperación, el jugador Viera trataba de salir, de oxigenarse por ese costado, y cuando le observa que tiene posición de pelota, el jugador de lorense lo baja, claro, es tiro libre, en favor de un Macará desesperado en el Bellavista, abogado. Exactamente, con esta actitud, el primer tiempo diferente, ¿no? Con esta actitud me refiero, el fútbol, el manejo de la pelota lo tuvo, pero no tuvo profundidad, lamentablemente, ahora está recuperando Freddy Darío Mina, buscando para Emiliano Romero, levanta la mira, abre cerca, a derecha, se ve a Mateo, viene Mateo, el balón, ahora por el carril de diestra, está participando Miguel Perea, se demora, aquí está Miguel, el balón hacia atrás, se queda para Emiliano Romero, se acaba el remate, el balón que queda dividido, llega Rolando Silva, trapa sin problemas, seco a futuro, créditos aprobados en 24 horas, óptica, luke, tecnología, de punta, esta diferencia, estamos informándoles, por supuesto, que el autorrepuesto es universal, un universo de repuestos, a tu alcance. Ya llegó el nuevo Hyundai Ketel Sub, más equipado en su segmento, alto, amplio, entrega inmediata, 10 años de garantía, o 160 mil kilómetros, Hyundai Ketel, disponible en todas las agencias, de Antinamotors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Río Bamba, y la Tacunga Hyundai, humanos que llegan lejos, avanza Bacarapablo Anilo. Ahora se viene el cuadro celeste, brequerrita izquierda, estaba al bandón del centro, que le indismina, John Fresco Bar busca la chilena, y el balón se va por encima de la cabaña, se va por encima, y se desespera el hincha en las gradas, Carlos. La intención era buena, después del centro por izquierda, el jugador Chofre Escobar la baja, y quiere de chilena pegarle, pero estaba muy distante sobre la cabaña, de Don Rolando Silva, señores, me parece que el empate está clavado en el Bellamista. 49 tenemos ya, en el tiempo de juego de la cooperativa Muchirrugna, apoyamos todas sus iniciativas, tu éxito de espera y el liste, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, está listo José Miguel Andrade, y también Richard Calderón, para ingresar al terreno de las secciones, en el conjunto de Lorenze, está en el fondo, se viene a atención, Ronaldo Lora, sacando a la José Luis Marrufo, hacia el territorio contrario, está interceptando ahora, Pedro Pablo Velasco, balón que la gana, Pluas en la zona medular, viene Lora, se acerca Ronaldo Lora, está Lora con la número 5, tocando en el centro, está el balón, va en la proyección, por parte de Miriano Romero, la juega Miriano, se acerca Miriano, abre, acerca Riri de derecha, participación ahora, la tiene Macará, avanza, deja que se agrupe defensivamente, está Cristóbal Angulo para Miriano Romero, se anticipa, Romero, el balón, va recuperando, aquí está, atención, se acerca por parte del jugador, Cubicín, el balón se va por el carril de izquierda, el balón que recae, le tiene para José Miguel, juega para José Miguel, Marrufo, la juega Marrufo, está para Miguel Perea, se acerca Perea, Perea, Perea llega, ahora el remate, la pelota que se va desviada, se va afuera de la cancha, Carlos, desesperado, Macará en el terreno, no ha tenido como abrirle el cerrojo defensivo al conjunto de Lorence, Perea avanza, Perea llega, pero Perea también se da cuenta que todos están marcados, entonces claro, él simplemente saca el remate fuerte de larga distancia, y esto se terminó, final, 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 termina el partido en el estadio Universidad de Indoamérica Bechavista, cero para Macará, cero para el Lorence, van a protestar Emiliano Romero, Cristian Correa, también el preparador físico del equipo celeste, a los árbitros del partido, Daniel Flores Páez, informa Radio Centro, la radio de toda la vida, presentó, avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, OSCUSEND, recibe tu remesa desde los Estados Unidos, a un clic de distancia, a un clic de distancia, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el Tecnológico Universitario España, Ixte, Huaytambos Turcas, en el transporte puerta a puerta, servicio de encomienda, 0998, 97, 81, 50, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, Sindicato de Choperes de Izamba, licencias tipo C y D, regular y convalidado, e convalidado, Aurum Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental, Humo Tire, las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisneros, cooperativa de ahorro y crédito Ecoa Futuro, créditos aprobados en 24, horas, Andinamotors es Hyundai, humanos que llegan lejos, Ambato, Río Bamba y La Tacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, ahorro en cooperativa de ahorro y crédito Cusquihuasi, crédito efectivo productivo, óptica Luque, tecnología de punta es la diferencia, textiles, ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, poder la supercamioneta del 2024 en Ambacar, en óptica Intrandina, las mejores jugadas, para mirar las cosas como son, óptica Intrandina, San Francisco Limitada, somos un equipo, Miracol, el centro de medicina deportiva y trapia del dolor, vas a ser un goleador, Pablo Danilo Ortega en Radio Centro. Radio de toda la vida. Perfecto, muchas gracias. Acá.